Hola, buenas a todos. Vamos a hacer el especial de 2000 suscriptores. Vamos a hacer un live stream. Vamos a intentarnos pasar el Monkey Island 2, la edición especial. Este que es más HD, que es más bonico. Creo que el chat de Twitch se ha petado. Estamos Zorker y yo. Buenas. Nunca. No ha salido dentro de la cámara de tu mano. Es que es la otra. Es que se va a salir a la mitad entonces y levanta la otra casi muy bien. Pues eso, vamos a intentar pasándolo. Empezaré jugando yo, supongo. Luego... Continuaré el Freak un rato. Vamos a pasárnoslo entero, así que... Mientras hablo me voy a callar, pues no somos paulos. ¡Oh, bien, bien! Guy Brush Threepwood. Tú te vas a salir en los lugares extraños. Eh, hola, Elaine. ¿Crees que me puedes ayudar? ¿Cómo llegaste a este malo? Es una historia muy larga. No, está bien. Tengo tiempo. Bueno, todo empezó en la Isla Scab. Algunos de mis fans admirados me han presionado en contar mi historia de LeChuck evaporando una vez. Me acabo de dar cuenta. Tengo que mover eso para poder ver si se está saltando algún frame con la gilipollete esta vez. Sí, la típica poner la foto abajo. Ya, pero entonces no me voy a la cámara. Pero bueno, le voy a ir. Ahora no puedo porque se cortaría. ¡Guy Brush! ¡Hab mercy! ¡No puedo tomarla más! Creo que sé cómo se debe sentir. Sí. Si escucho esta historia otra vez, voy a llorar. ¿No tienes alguna nueva historia? Bueno, en realidad, eso es por eso que estoy aquí en la Isla Scab. Estoy en una nueva aventura. ¿Claro en una moustache? No, es más grande que eso. ¿Claro? No, estoy en busca de un tránsito. El mayor tránsito de ellos. Un tránsito tan valioso y tan bien escondido que hauntes los sueños de cada pirata en el mar. ¿Tienes decir...? ¡Big Whoop! ¡Nun otro! Entonces, ¿por qué te vayas aquí? No hay tránsito en la Isla Scab. Bueno, no sabía eso antes. Ahora estoy tratando de cerrar un bar y mirar a otro lugar. Cuando vuelvo, tendré un gran riqueza y una nueva historia. O sea, te has muerto intentando. O sea, no tenemos que escuchar más de Nechuk. Voy a intentar. A ver, tengo que cambiar un par de cosas del sonido. Se va a ponerse un pauso automáticamente un segundo. Esto se había bajado solo por algún puto motivo. Es el Frax. Bueno, aquí se explica. O sea, aquí se explica. Y... Esto va a hacerlo así para ver si estamos emitiendo bien o no. Porque a veces internet va mal y esto se pone a saltarse frames y no nos damos cuenta. Cuando encuentro a Big Whip, seré una legenda entre piratas por generaciones a continuación. Solo puedo cerrar un bar y salir de esta isla. Pues el juego este es más largo que... Es más largo que el uno y más largo que el tres. Es más largo que el uno. Más largo que el tres, no lo sé la verdad. Pero este, el dos yo creo que... Está hace, los que me pasan, pero la segunda vez y tal. O sea... No sé. Es que el segundo no me lo pasan, no más que una vez. Te hace de ahí a muchas veces. Voy a poner esto así un poco. Aunque me haya visto lo que hayas. Vaya sí, bonos de esto. Que es lo que estoy haciendo. ¿Dónde crees que vas, gajito por ahí? Tú sabes de estas botas, ¿verdad? Es una hecha. Tienes que pagar las barras con este. Ah, coño. Que me estaba mirando. Estaba mirando. No me estoy dando cuenta de nada. El que me va a dar... ¿Qué es eso, Shorty? ¡Túfes cara, ¿eh? ¡Help! ¡Police! ¡Hajajajajajaja! ¡Scríbete a loud lo que quieras! ¡No hay policía en Scab Island! ¿Y quién eats los donuts y roughs up los transients? ¡Ay, roughs up, no me está rúfando en esta isla! ¡Hey, tú lo es. ¡Esto es mi luchador! Recuerda, donde sea que vas, en la tierra o en la tierra, no puedes nunca esconderse de la Lagos de la Grande. Pues nada, hemos empezado al final a las seis y cuarto, hasta las nueve y media por lo menos de aquí, no nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Bueno, ya podemos que han terminado de hablar. Vamos a ir cogiendo las cosas. Ah, no está, esto no podía coger. Bienvenido a Woodtip. No, 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 no. No, 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 no. Ops, creo que rompí la zona. Eso era necesario para casi el final, yo creo, o algo así, no me acuerdo. ¡Yuuh! ¡Aporto! ¡Esto, ya ves! ¡Venga, una de las mejores coñas de este juego! Se puso los negros que me dicen por ahí. Live stream, yo lo estoy viendo. Aquí no hay nada, drop it. Claro, que me estoy dando cuenta. A ver... No, no hay nada. Un segundito... Eh, joder, lo estoy dando parda aquí. Tengo que poner esto un poco más grande, porque no sé si es keep it algo. Drop it uno. Solamente es uno. Ups, se ha saltado algún frame. Parece que el live stream al principio ha ido un poco mal. Pero debería ir bien. Bueno, de todas formas, si el live stream va mal, luego en Youtube esto se subirá todo íntegro. Que a saberlo, voy a tardar yo en subir esta movida. Ah, me da el pedazo. Sí. Nunca es el problema. No hace falta hacerlo. 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 Con todas mis herramientas, todavía no puedo crear la única cosa que puede hacer a esta isla algo de bien. ¿Como un parlor de tatuos de noche? No. Como una dolla de voodoo de Largo Le Grande. Oh. Un buen parlor. ¿Tienes algún tipo de chef? Ah, sí. Es que no. Es que no voy a tardar la vida. Vamos a intentar no hablar por encima de los personajes de todas formas también. ¿Cuánto agua puede un chuk-chuk si un chuk-chuk puede chuk? Un chuk-chuk no puede chuk, porque un chuk no puede chukar agua. Pero si un chuk-chuk pudiera chuk y un chuk-chuk no puede chukar agua. ¿Cuánto agua puede chuk-chuk? Incluso si un chuk-chuk pudiera chuk, y incluso si un chuk-chuk pudiera chuk, ¿Cuánto agua puede chuk-chuk pudiera chuk? La puta frase esta es la polla. Oh, chuta. Me gustaría mirar un poco. Claro que sí. Bueno, básicamente aquí no salía para su antena al principio. Sí, solo para hacer eso. Vamos a ver si puedo acordarme de todo un poquito rápido. Ah, tenia que bajar a las cotillas... Eh, tenia que hablar con el camarero... Tenia que joder al... No, pero lo joder al chuk-chuk... Hostia, no me acuerdo de las cosas. Eh, hasta después. Vamos a hablar al principio con la gente. Pero bueno, me lo iba a llevar al otro tío. Que chuk-chuk. Que chuk-chuk... Me lo iba a llevar al principio con la gente. Es que chuk-chuk. Que chuk-chuk. Es que se debe a llevar al alcohol en suelo. Es que estoy muy idios. Es que me gusta la cabeza. Es que es lo más viejo en el libro. Te diré lo que, te nos lanzaré a la chuk-chuk. Todos los monguelas siempre se meten así con él, así como, ah, no eres demasiado joven para él, y luego así, ¿no? No sé si me hubo un porqué. Eso te lo dicen todos, yo creo, al principio, ¿no? Para hacer lo que le vendría bien a la isla. Y eso es lo que tienes que hacer tú, una muñeca como duro de Largo. A ver, a ver, vale, empieza a llegar la gente por aquí, bueno, ya había gente, pero... Creo que hemos empezado un poco tarde, sobre ahí con la mitad también, pero bueno. Es que, a ver si pudiera poner otro ordenador aquí. Toma, si quieres jugar un poco tú, Flippy. Bueno, o sea, está solamente claro, así que... ¿Juegas con el teclado, no? No, claro, que se juega con una equivocación. Así que voy a ver si puedo poner esto aquí a la pantalla, porque no tengo la pantalla. Eh, estoy fuera de acá, no, no, pero... Para poder ver el chat, porque es que si no tengo que girar todo el cuello y aquí no hay Dios que juegue. Que el Freaky empiece jugando esta parte entonces, y yo controlaré un poquillo el chat entonces esta... Porque si no es que no estamos haciendo aquí nada. Así que a ver, habría que decirle a este. Está dicho antes lo de que... Sí, lo de que estar abusando y le ha dado a toda la pasta. No, mira, pero lo de que Kate se ha llevado todo el Niagro o algo de eso. Queda un ser día para no me acuerdo bien exactamente que cuando estemos ahí ya... No como una de las manos como las manos. Ella coja suelta y se hace algún piratetismo. Su única loyaltad es a la mejora. No se siquiera delante de su lado. No se riqueza por favor. No, creo que no. Si, esto no te decía nada importante, ¿verdad? Creo que no. Eh... Un gran lugar que tienes aquí. ¡Veas! Ah, ¿te ha dicho el cocinero ya? Sí. Tenía que ir a la cubierta superior, ¿no? Sí. Tenías que ir por arriba y tirarte por la ventana o algo así. Y para ver al cocinero. Pero al principio no sé si te servía para... Creo que aún no te hace falta. Vete a hablar con los otros de ahí. Al barco ese, sí. Bueno, aquí tenemos al chico de la bandería. Este no sé si al principio iba a ser de pago. No, pero con botón derecho, tío, pulsado... Te ponen las opciones. A ver... No. ¿Qué sabes sobre Largo Legrand? No sé nada sobre cargo o contraband. ¡El sordo! ¡El sordo! ¡El sordo! No se podía colgar. No, no se le podía colgar en lo del ticket. No, el ticket ese después en realidad no hacía falta ver con los testos. No, no tengo el ticket. No tienes que llamarme. Puedo escucharte. Hay gente que dice que no puede ver el stream, pero yo sí que lo estoy viendo. No tengo el ticket. Hay gente que no sé por qué está diciendo que no puede ver el stream. Pero... ¿Por qué hay algunas veces que hace dropes? O sea... Pero aún así se debería ver. Ya no lo entiendo. Gente que dice que no puede verlo. No sé por qué. ¡Niay! Necesitas un hueco o cosas todavía, Ficky. Tienes que tapar la rata. ¿Qué es esto? Ah, ¿me perdí? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas de mí? Soy Guy Brush ¡¿Hemos de ti?! ¡Soy Guy Brush! ¿Tienes que me enseñar? ¿Tienes una reunión en el último partido? ¿Tienes algo así? Eh, no sé de lo que estás hablando. No, ¿verdad? ¿Por qué nos acordaste, Gorbush? ¿Es tu ratón? Sí. Nos llamamos el Monster Monster porque de su insatiable margen de cheese. Nos vemos luego. Ah, no. Creo que tenías que preguntarle por la pierna para que te pudieras... Hablarle por la pierna. Te tenía que pedir que se la pulieras. Sí, pulir la pierna. No para la rata. Para la rata es bastante después, ¿eh? Bueno, bastante. Dentro de un poco. Para casi el final de esto. ¿Qué pasó con tu pierna? Lo sucedió durante una performance. Eso es lo que hacemos para una vida ahora. Ves, después de que nuestro circo falleció, empezamos un negocio de catering pirata en cerca de la isla de Fat Island. Un saludo. Fue bastante lucrativo. Aquí te van a contar toda su vida, pero tienes que seguirles el juego. ¿Qué tiene que ver con la performance? Estoy llegando a eso. El gobernador de la isla nos hizo una oferta que... No podíamos reaccionar. Así que le vendimos el negocio. Por lo visto, el que dijo antes que se le veía mal por cosa de su ordenador o algo así. Está diciendo. Así que... No, parece que va bien. ¿Qué? El circo de un trato de tropa y el cual de repente hace. Sí, ah bueno. El trato de tropa y el cual de repente hace. Sí, ah bueno. El trato de doscientos y pico. Estoy buscando eso también. Bueno, espero que tu suerte sea mejor que la nuestra. ¿Ves? Tengo un poco de negocio en el barco. Parece que el negocio no tenía niña en el barco. Así que solo dejamos un cajón en el barco. A la vez que nos noticimos, Estabamos tomando agua. ¡Claro! No, ahora se me cortó. Se va a publicar incluso. Pero ya no se ha cortado para nadie más. Pero si no, se verá que es falgente. Pues... no sé. Si no podéis ver el streaming, de todas formas, luego se subirá a Youtube. Era mucho más necesaria. Porque... Si vais a poder ver el streaming, pues... Casi no merece la pena. Esto fue ahora. No importa. No importa. Estas conversaciones son un poco lo mismo. No, no. Pero nos dijo que todo el mundo es una escena y que somos solo jugadores. Así que... Si no, se volvió un artista de performance. Si no, estaba viendo a ver si se puede saltar. Frank, brillante, mostrando la inseparabilidad del camino que el hombre camina. De la cadena de comida. El simbolismo del queso fue... esencial. Sabes... Este perro se ve un poco malo. ¿Puedes pedirle una pestaña con los de la madera y lo pones por mí? Claro. Gracias. Aquí hay dinero para la pestaña. No, no. Todo de todo. No, pero se le pedí a esto, lo daba de todas formas. No. No podemos perder. No podemos perder nuestra anticipación. No, no. No, no. No, no. Tenías que pedirle... El... 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 El carpintero, tío. El carpintero, macho. Qué memoria. Sí. La otra puerta. No, para allá. Está ahí. Esa puerta es del cartógrafo. Teníamos que visitarlo también luego. De hecho, había que... Había que robarle el... Ahí, friki, macho. Ufff. Es que... Esa es la caja. Ahí tú. Sí. ¿Puedo comprar un poco de poliscer? Sí. Esa es una pieza de A. ¿Algo más? Me gustaría mirar un poco de Sony. Claro. Sí. Para anti-calor de extremo. Sí, mira, el drop va subiendo un poco ligeramente. Sí. Sí. Es verdad. Antes está 376. Se está perdiendo datos de encima. ¿Le has hablado? Sí. Oye. Claro. Y me ha dado ya esto. ¿Te lo ha dado ya? Claro. Seguro? ¿Cómo se mira el inventario? El inventario no se mira. ¿Mirando para arriba? No. ¿Se da alguna tecla del teclado? Se da posiblemente... Deja de mirar. Tienes por allí, así que... Sí. Sí que te lo ha dado ya. Toma. Entonces el teclado habrá falta de todas formas. Lo he apartado para ver si podía... No, pero lo dejo y deja de ver si no... Si quieres darle al inventario me lo dices. No hay espacio, pero para nada. Pero ahora después... Había que hablar con esta mierda. No, bueno... Lustral... Bueno, si hablo con esta mierda. Ah, es Chiquillo, ¿verdad? El... 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 Lo dejo con esta mierda. Es chiquillo. Es chiquillo. Es chiquillo. Es chiquillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que haces? ¿Sabes algo sobre Big Whoop? Uh-oh. ¿Quién te envió? ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Puedo te acercar? Estoy muy armado. No, lo dejo con esta mierda. No, lo dejo... ¿Cuándo ve tus datos? Ah, ¿quién? No lo mejor no probar mis datos. Toda mi investigación sobre Big Whoopi está allí. ¿Dónde piensas el que está buried? Bueno... No puedo realmente encontrar muchas cosas difíciles. ¿Qué sabes sobre eso? Ehm, realmente no sé mucho sobre todo. ¿Tienes que nunca has escuchado a los hombres que le hiciste? No, pero realmente no me importa. Bueno, bueno. Eso es lo que quiero decir, entonces. Eh, perdóname. Sí? No se lo podías decir esto. ¿Quién eres? Wally. Wally B. Fee. Acta tu servicio. No. Gracias, tengo que ir. Okey dokey. Un monóculo. Ah, es verdad. Y coger una pieza de papel también, por cierto. A ver, me gustaría cogerlo antes de... Oh, ahí va. A la hora. ¿Dónde está mi monóculo? No puedo ver una cosa sin mi monóculo. Que se joda. Eh, a ver. Vamos a... Hacer lo del... Lo del este, sí. Lo del acera. Pero como... Toma, toma. Perdona. Toma, toma. Miurasia... Frescor. Necesito frescor. Uh, guayba. Gracias. Aquí hay una pieza de 8 para tus problemas. Me da un doblón, cuidado. A ver, el cubo no recuerdo para que haga falta, pero creo que voy a cogerlo. Hey, dejálo solo. Sorry, ¿está tu botón? Bueno... No. Bueno, otra cosa más. A ver, ahora que no recuerdo... Ah, espera, espera. Hacía falta coger la rata ahora que me acuerdo para joder al... Ah, sí. Al este. Tienes que coger la rata, eso sí que me acuerdo. Para joder la comida de este y que le despedieran. Pero no recuerdo si era ahora o después. Creo que era después. Ahora es que no me acuerdo. Sí, la rata no la puedes coger. Ah, vale. En el pozo del este. Había que liberar el Kaima. El Kaima, sí. Joder, me voy a acostumbrar el botón derecho para hablar. Mmm... Ah, sí, la de largo. Me puedo tocar ya. A ver. ¿Cómo, coño, había que liberar al Kaima? Oh, ¿no es que lindo? Puedo perder un dedo haciendo eso. 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 No, todo, todo. Había que coger, creo que era eso. Eso era de queso para traer a la rata. Pero a mí no recuerdo cómo demonios. Tengo algo en el inventario. Ya lo he vuelto a ver. La bala. Ah... No. No tenía nada todavía. Ah, no, pero Ka... Ya sé qué cosa tenemos que hacer. Tenemos que salir de aquí lo primero. Aunque de hecho, primero creo que tenía... Tenemos que ir a la ventana. Esto también parece. La verdad, Dios, qué mala memoria. Tampoco me acuerdo delante de las cosas ahora. Y eso que me he visto que iba a hacer nada. Es que hasta luego me había ido. ¡Aaah! Así haré hasta la cocina. A ver qué se podía robar por ahí. El cochillo. Vale. Va, la cocina no le puede... No, no la podías salir bien. Vale, he cogido el cuchillo. Para cortar la cuerda. pero la podía cortar sin más. No lo sé. Vamos a probar. La verdad es que no lo recuerdo, macho, ahora. Esta parte, precisamente, se me olvida exactamente cómo se liberaba. Sé que el que me se liberaba, pero no recuerdo si había que hacer algo especial o simplemente cortar la cuerda. El teclado lo está ahora súper lejos. ¿Con cuerda? Sí, 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 vale, vale. Tiene pinta, se va por atrás, sí. Era esto. Sí, sí, sí. ¡Hey! ¿Cómo se pierde el pego? Mejor ir a atraerlo antes de atraer a alguien más. ¡Chis, Squigglies! Uno de mis favoritos. Y creo que esta es la puerta del largo legrande este, el que tenemos que... Sí, esta es la... Claro, no, pero esto no lo puede hacer ahora, pero entonces me sorprendía, me parece, el largo legrande. Tendría que coger el cubo, tenía que llenarlo de fango o algo así, poner encima de la puerta una movida para que no me pillara. Vale, a ver, necesitaba un palo también, que no recuerdo cómo se cogía. Pero ahora tenemos que salir de aquí, tenemos que ir a otras partes de la isla. Bien, he pinchado fuera de donde debería. Que por esto no sería mala idea guardar de vez en cuando, solo por si acaso. Sí, que apenas te podías matar en una pasita. Ya, pero no es que... imagínate que se peta el juego. Sí, eso es a mí. ¿Qué ocurre? Que nos jodemos. Que como... que como tarda poco... Ah, pantano. Macho. Hay algún botón para... Ah, mira, con el... con el ratón del medio... O sea, con el botón del medio también se puede... No se me ha imaginado la venta, lo iba a probar. Es que si no, tengo que estar vigilando para darle... Un botón de maíz. Y es mío. Todo mío. Es todo mío así. Crepeo, pero aparentemente es suerte. Tengo algo para... Tengo algo para... Ah, coño. Sí, el palo se lo ha inventado. El palo se lo ha inventado, sí. Sí, también es un palo, jodipo, estará en cualquier sitio. El palo... Un palo en los juegos de este tipo te pueden ser útiles. La mitad de ellos, macho. Sí. Los palos siempre sirven para el grupo. Ah, esto es un palo, no me acuerdo. Ah, prestará la... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Mmm... No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Me acuerdo totalmente de aspecto, pero... ¿Qué sé? Sí, la tira este. Este no. El nombre no. Esto va a mí. Bueno, voy a tomar un poco. ¿La calavera puede? No. 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 Los palos. Los palos. Los palos de 5 días de tratamiento. Los planes de tratamiento de las mujeres. Están en la tabla. Están en la tabla. Están en la tabla. Están en la tabla. Una jarra así, pero... ¿Qué? Eso es solo un modelo de display. No sé si eso es un modelo de display. Si, con la gripe. Es que de mirar eso, pues te quedas tajka. Es un concepto de arte. Dios, qué raro. Pero en la versión en HD no haya visto en HD. Es como un cuchillo. Eso sí. Esto me lo pasa en HD también. Yo. Puedo hacer muchas cosas coolas con eso. Hay algunas complicaciones. Solo trabaja en Ashes. Y la resurrección es solo temporaria. Además, necesitas traerme un sample de Ashes. de los objetos de Ashes. Antes de que puedas mezcarte un tamaño. Oye. ¡Ludu es complicado! ¡Ludu son las reglas! Claro. ¿Por qué conocíte a ti de algún lugar? El uno. El uno ya estaba. 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 ¿Verdad? 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 Eso es suficiente. ¿Por qué no te pongas una cursa en Largo? He intentado. Mi magia más poderosa está en voodoo. ¡Ajá! Hay que hacer un montón de voodoo, ¿eh? Sí, ya. Bueno, ahora lo explica. Hay que cogerle una pieza de ropa. Algo de las cabezas. Espera. No, pero el muñeco lo hace solo. ¿Verdad? 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 Ah, sí. Los muertos. ¡Ey! ¡Eso casi rime! Para el hielo, necesito una pieza de Largo. Y un corte de cabezas que haré para la cabeza. Trajame una sample de fluido de su cuerpo y de sus hermanos muertos. Debes adquirir algunos remnantos de hielo. Aquí. ¡Verdad! ¡Verdad! Gracias. ¡Verdad! 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 Tenemos... ¿Qué tenemos? ¿Hemos cogido ya algo suyo? Ah, no, no. Se me ha olvidado cogerlo, pero... Algo del escupitajo. Ah, el escupitajo. Verdad. Ahora voy a cogerlo con el trozo de papel que he cogido del... del muñeco este, del cartógrafo. De la cabeza tenía un peluquín ahí en el... En la habitación. En la habitación. Que de eso valía. Ya tienes el cubo de barro. El cubo de barro si era para evitar que me pillara o algo así. Un cubo de zorro nunca. De los muertos. Tenía que desenterrar a uno de sus familiares ahí con la pala que cogió. Te dio la pala. Y... aquí en la pelín. No se me lo recuerdo. Voy a explorar... Esta parte no recuerdo para qué coño servía. Ah, no, espera. Este creo que es el que tiene el barco. Pero no... Es el final de todo. Es el final de todo, sí. Es el final de mi puta madre. Es el final de... No, es el final de salir de aquí. No, ya. Es el tío que tiene el barco. A ver, voy a desenterrar el cadáver. Creo que puedo ya. Solo hay que ver cuál era. No, la verdad. No, la verdad es que... No. No, la verdad. y no en agua. John hizo lo que le pidió, hasta que le besó la hija de la garganta. Aquí está el padre Jim McDowell. La mano de steel, la mano de wood. Jim tomó todo el riesgo que pudiera. La vida de la acción, eso fue Jim's. Qué malo que se cayó de las manos. Marco Largo Laguna. El en el cielo o el cielo. La buena noticia es que está muerto. La mala noticia es que está muerto. La buena noticia es que está muerto. ¿Qué es eso? Ah, esta escena mola bastante. Si a rayos, rayos. Si fue a desenterrar el cara. Si fue a los pantalones. Porque si... Es para tu madre de mi abuelo. Alá, no se nota. Si ni siquiera lo tomaste en esta puerta de la tumba. Si no, ahí va. Ahí, se hace doble que no va más rápido ni nada. Eso es demasiado... O sea, a mí más. Ay, había un botón. Dios, vete y busca. ¿Tiene que poner algo aquí en los controles? ¿Pone controles por algún lado? Ah, ¿cuánto así? Porque había un botón para... ¿Cuánto? ¿Cuántos colegios es este? Ay, con el retorno de esos saltan a secundar. Creo que es F1. Sí, con el F1 se ve el juego en versión antigua. Ah, en versión antigua. Hostia, pues eso hay cosas que molan. Luego ponéis ahí los personajes que hemos salido en versión antigua, que son modos. Sí, no, como si... Pero hay algunos que son cambiados totalmente. Como si... No, algunas cosas que... Luego, cuando llegamos a alguna isla, hay algunas cosas que molan un huevo bastante. En el 1 también pasaba, por ejemplo. Luego, cuando lleguemos, te enseñaré un cambio que hacen que molaba. Ay, aquí no tenía que venir todavía. Yo creo que aquí no había nada todavía. ¿Qué tal vez? Ah, no, aquí no. Mola bastante el cambio. F1. F1. Algunas cosas que son básicamente... Es casi igual, igual. Pero claro, con HD. Mola bastante. F1. 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 Sí, a ver, tenemos... Ah, nos falta algo de su ropa también. Ah, pero hacía falta el ticket. El ticket de la lavandería. El ticket de la lavandería, sí. Yo no sé si estaba aquí. Ah, pero... Ay, no, 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 antes de esto, cerrar la puerta. No se ve que estén cerca. Y el... Y... Y... Joder. Entra el medio. ¿Pero será? Oye, no me ha dado tiempo. ¿Quién te quería entrar en mi habitación? Pensaba que era mi habitación. ¡Bueno, eso no! Así que salga de aquí. No sé si ya se ha pirado. Lo típico de entrar y salir de la habitación, que siempre funciona. No era justo en la puerta. No era justo en la puerta. Era verdad, macho. Que siga aquí moneando. Hala, tenemos que darnos una vuelta un poco más larga. ¿Qué dices? Sí que tenéis que poner un palo aquí, no en la puerta. No, en la puerta no había que poner palo ni polla. ¿Era? Pues, ¿qué podemos hacer mientras? Ahí ya tenemos que hacer. El ticket de la bandera no puedes. Tienes que hacer. El ticket de la lavandería... Dios, no recuerdo cómo mierdas se conoce. Wow, mierda. Ahora las partes esas no me acuerdo. No me acuerdo lo que estuviese en la habitación. Espérate, a lo mejor sabes dónde estaba en la península. En el... aquí. Podría estar por aquí. A ver si es que no lo recuerdo. Puede ser que esté por aquí el típico palo de mierda que hay que coger ahí a posta. Hostia, pues si empezamos a olvidarnos ya de las cosas... Seguro que me echara a alguien que se acuerde y no lo sé. Y nos hace guía. Tal vez ve las cosillas. Pensaba que me acordaba, pero no. La casa flotante esa es el barco del Dred este. Que es el que luego nos lleva por ahí. Con unos tiempos de carga ahí horribles, por cierto. Bueno, tiempos de carga no. El mapa, las primeras que vas a cada isla ha dado un poco de asco, macho. Ahora verás por qué. Luego verás por qué. Y en la HD también. Capitán Dred. Hola. Hola, hermano. Mi nombre es Capitán Dred. ¿Qué puedo hacer para ti? Ve los personajes de antiguo. Un bonito pelo. Ah, es verdad esta. Que para eso hay que robarle por toda la mierda. No, no, hermano. Y además, ese malo y malo. Lago, él tiene un embago en la isla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ah, me saco automático. No sigas por ahí. Vamos a darle esto ya. No queda solo luego. Gracias, hermano. Esto lo hará bien para mi hermosa feliz. ¿Qué puedo hacer para ti? Tengo que correr. Mucho de pescadores que hay que hacer. Adiós, hermano. Vuelve. Vale. No hay ningún palo por aquí, ¿verdad? A lo mejor si no está aquí, tiene que estar en la playa, tal vez. Ah, sí. Me suena un montón de eso de la playa que estaba en el palo. Puede ser, es que tendremos que mirar. Un puto palo, ya ves. El cubo no era para conseguir la ropa, no. Era para conseguir el pelo, yo creo. Creo, recordar, eh. Espérate, no, o en el pantano. Voy a poner el pantano y luego en la playa, porque la verdad es que no recuerdo el puñe, pero palo de mierda. No, no me suena en la playa, sí me suena. Bastante. Aquí no cojo un palo de esto, ¿verdad? Claro. No. No hay nada, vale. Creo que en la playa tiene que ser entonces, por narices. No me acuerdo de dónde se consigue ahora mismo. Míralo, aquí está el palo, oye. A ver, hay que cogerlo con el botón derecho. Vale, vámonos. Hasta dos palitos. A ver si con un poco de suerte has ido el puto largo de esa habitación, macho, que ya... que lleva siendo ahora, ¿no? Sí, es una vez que vaya a venir a la gente. Ah, ya recuerdo. Lo de la ropa te lo daba él mismo. Vamos a ver si estuviera o estuviese aquí. No, tendría que estar aquí hablando con el de la lavandería él mismo. Y te lo daba. Y te lo daba. Pero eso se da cuando así se mancha con el de este, con el barro. Ciertamente. Era por eso, por lo de... Se mancha con la ración, la mierda. Dime que no está, por favor. Vale. Ya, vamos rápido. Ah. Eso no es... Joder, ¿dónde coño es...? Eh, lo primero, ¿no? Joder, no lo veía. Me voy a ir. Eso es. Es como coño un caja, pero vale. No. Ah, mierda. Pero bueno, con un poco de suerte, después... Ya, pero que te voy a coger también la peluca. Y cuando se iba a coger la peluca. Ya. Ya. Toma, se esconde automático. Ya, ya. Venga, veste por ahí ya. Cuando empiezo esto de mi cabeza... Alguien va a ser realmente desgraciado. Tal vez no debería haber hecho eso. Te pareció bastante estimado. No. Ahora debería estar dentro de la lavandería. Ya tengo, además... Algo de los muertos, algo del... Tienes todo, tienes todo. No, me falta la ropa. No, no, no. No, pero espérate. Es lo que vamos, supuestamente. ¿Seguro que tengo todo? Deja de ver... Ah, no, no. Espera. Todavía se me ha olvidado con la tontería. Voy a hacerlo... Voy a hacerlo ya que estoy... Lo del escupitajo no lo he llegado a coger al fin. Ah, es verdad. Es eso. Sí, sí, sí. Te ha faltado el escupitajo. Tu, 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 papel. Ah, delicioso. Ya tengo palo, tengo hilo. Puedo coger la rata también, ya que estoy ahí. No dar los viajes. Perfecto, vale. Creo que el primer acto lo terminamos ya dentro de poquito. Quedaban cuatro cosas. Sí, quedaba esto. Sí, igual. Pero son cuatro actos, que es la puta. Ves, ahora ya está aquí moneando. Mira. Mira. Quiero la libre y quiero la mañana. ¿La mañana? Claro, voy a venir. Estoy hablando de obtener mi almacenamiento. No te preocupes de mí. He estado en el coche por tres años. Le dije que necesito la vuelta mañana. ¿Qué? Sí, quedaremos la mañana. Esto es novedad. Carlos. Tú le digas que les vuelvo a volver a pegarlo. O si. O si. Me parece que lo tenía que haber cogido de la habitación. Me parece que lo tenía que haber cogido de la habitación. No lo cogí. No, no. Sí, no. ¿Es eso? Ah, no. Esto es lo del Vudu. Lo del Vudu. Pero ya que estoy, voy a preparar. Pero ya que estoy, voy a preparar. Joder, es que hay que abrirlo. Si no, no tiene huevos de poner el palo, ¿sabes? No, no se le ocurre el sopa. Claro, no. Un caja llora. Y ahora el hilo. Con el palo. Y los quesos ahí. Cuando entro dentro. Ahí está. Joder, macho. Ala, la rata ya es mía. Y ahora... Necesito el ticket. A lo mejor simplemente grabar con él. No, pero voy a su habitación a ver qué era. Pero la verdad no... Hemos jugado al uno ya, pero no lo hemos grabado nunca. Ah, el cajón. Tal vez. It's empty. De coño tiene este... It's a bit on the tattered side. I don't see anything special about it. Then again, they never really have understood art. They look pretty old. I'd better not touch them. It looks like somebody's trying to grow penicillin. They look pretty old. ¿Dónde tenía el ticket este tío, macho? Que ahora no me acuerdo. Eh... Messi, Messi, Messi. Largo puede volver a cualquier momento. Espérate. Es que está sin abrir. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Está abierto. Está abierto. A ver. Joder. I don't like to get naked in other men's rooms. Nice. No. Hostia. Pues no me acuerdo dónde demonios podían estar. No, pero... Sé que estaba en alguna parte, tío. Ahora no recuerdo dónde. No, pero pasa de ya molestar al cocinero, ¿no? Por lo menos con la rata. Sí. Puedo hacer eso mientras. Pero tengo que acordarme. Me falta eso. El ticket de recoger la ropa del puto largo. Pero la verdad es que no recuerdo dónde era. Esa es una coltura grande. Rata tuyen. Sí, así es que no hicieron la película de nada. Perfecto. Macho, eeee... ¿Estaba en la puerta? No sé la verdad. Bueno, espérate. Ya que estoy aquí. Voy a trabajar para el... porque por esto te va a dar una semana de alanto. ¿Estaba en la puerta, macho? Pues también anda que no fijarme yo también. Creo que estoy fuera de la cámara media todo el rato. Por la tontería de estar así inclinado por el portato. Sí, pues sí. ¿No te has de taste? Eso es todo. Y más o menos también. Así que la cámara está enfocando así. ¡Uy! Así ha ganado. ¡Qué tipo de reciclado inventario, Booker, tú usas! ¡Estás un luchador! Pero, señor... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete de mi vista! ¡Esto es el más desgraciado y maldito que he visto en mi vida! ¡Mira todo esto! ¡¿Y qué es esto?! ¡¿Cómo voy a salir de esta basura?! ¡¿Cómo voy a deshacer de esta basura?! ¡Aquí tienes! ¡Mira todo esto! 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 ¿Puedes cocinar? ¡Un poco! ¿Cómo te gustó la carrera en el mundo de la cocina de comida de pubes? ¿Estás diciendo que hay una abierta en la cocina? ¡Sí! ¿Estás interesado? ¡Claro! ¡Déjalo! ¡El trabajo es tuyo! ¡A la pasta de una semana! ¡A ver! ¡Cuánto es?! ¡421 doblones! ¡Hasta luego! ¡No se lo va a parar por adelantado! ¡He trabajado así! ¡Ay! ¡Ema luego puedes entrar directamente! ¡Voy a hacerlo! ¡Hola! ¡Ya he vuelto así! ¿No estás en la cocina? ¡Sí! ¡Hola! ¿Te gusta como cocinas cuando me pongo la ventana? ¡Ah, sí! ¡No sin leche! ¡Buen provecho! ¡Pero no es suficiente! ¡Estás despedido! ¡Pues vale! ¡Pues solo de una semana ya me lo he quedado! ¡Ay, guay! ¡Basta! ¡Qué rápido el tío! ¡Ya ganta siempre los despedidos! ¡Me gusta el tío! ¡He despedido a dos personas en 5 minutos! ¡Ese tío me cae bien! Vale, voy a ver si cojo la mierda esta que tenía que haber cogido antes, macho, el ticket este. Preguntante, ¿cuánto va a durar el live hasta que terminemos el juego? Ya lo hemos explicado varias veces. Bueno, claro, hoy no, pero en los videos anteriores sí. ¡Ah, bueno! Ahí lo hemos dicho que diría. ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Es que no aparecía el ticket hasta que no hacíamos esto! ¡Me cago en...! Bueno, es lógiquísimo. O sea, no puede... ¡Ah, vaya! Ahí lleva la ropa a la lavandería. Es súper lógico que cuando lleve la ropa a la lavandería luego lo deje detrás de la puerta cerrada. Eso tampoco, pero... ¡Cago en...! ¡Te lo juro! Pero es mucho menos lógico que esté antes de ir a la lavandería. ¡Esto es de... De... ¡Coño! ¿Quién era? LucasArts. Los de LucasArts machos a veces son más cabrones. Se me ha hecho como cuando me pasaría de muerto ahí y dije... ¡Oh, Dios mío! ¡Es tanta hora, joder! ¡Esto es de una putada! Me gustaría pegar algunas vestidas. ¡Sí, tienes el ticket de crédito, Sonny! ¡Ah, eso sí! ¡Lo entiende, qué cabrón! ¡Lo tengo justo aquí! ¡Great! Voy a ver lo que tenemos listo para el Sr. LeGrand. Y sé que está aquí, en algún lugar. Lo vi hace un tiempo. No sé, dale. ¡Atención a algo gráfico! ¿Dónde fue? ¿Dónde fue el 90 ahí? ¿Cuánto? ¿Este juego? No sé. ¿Uno? ¿Dos? La de 91 fue nada de estilo, puede ser. ¡Ah! ¿La ropa de Laura le dan un sujetador? Porque sí. Te hace estupendo. Vale, ya tenemos todo, entonces. Que por cierto, le hemos manchado la camisa y tener que coger un sujetador. Le hemos manchado el sujetador. Sí. Prioridades. Vale, ya tenemos que tener todos los ingredientes y todo, yo creo, hecho. Sí, tenía todos los ingredientes ya. Ya está todo. Vamos al pantano. Creo que no había nada más que hacer. Hacer es muy agudo. Y ya. Y bueno, sí. Sí. Y tenemos el sueldo ese de todo el... Sí, además eso. Así que es lo que hacía falta para alquilar el barco, yo creo. Así que yo creo que el... Este juego es más lioso que el 1 y todavía no hemos llegado a la parte liosa. No hemos llegado a la parte liosa en absoluto. Este juego luego es disco, pero bueno, ¿y esto quién cojones se le ocurriría? O sea, qué lógica tiene, qué sentido. Hay cosas que no tienen ningún sentido en absoluto, macho. Cuando llegamos a ella sí que lo vamos a flipar. Es la serpiente en el tren, ¿no? Es el que te ha cerrado en la serpiente. Ah, sí, lo de la serpiente era también muy bizarro. Bueno, no, pero tenía algo de sentido tenía. El muñeco. Con esta cinta de bodu, ¿tienes me trajeron los ingredientes? No, no, no. No, no, no. Tengo algunos de suelos. Excelente. Puedes tomar el papel. ¿Tienes me trajeron los ingredientes? Tengo suelos. Hmm... No hay parte de suelos. Pero, tal vez, puedo pedir algunos fragmentos de la huna de la huna. ¿Tienes me trajeron los ingredientes? ¿Tienes los ingredientes? Tengo la boca de su padre. Perfecto. ¿Tienes los ingredientes finales? Tienes el bra blanco. Sí, eso funcionará. Al final. Ahora puedo hacer una dolla de voodoo. Déjame obtener la juju. Y ahora para los ingredientes. A dandre flake from Largo's head. A single piece of Largo's thread. A drop of fluid from his body. A single chip off the bone of the dead. And finally, some miscellaneous voodoo herbs and seasonings, including Montessori and glutamate. This ought to be good. Two, four, six, eight. Who do we assassinate? Largo, Largo. Yeah. Hey, that looks just like him. In this phase Two other thing. Some of the ingredients were not the optimum specimens that they could stop the same. But it's a limited range. You will have to get close to Largo. Very close. No, yo creo que en el test tenía una cara parecida a esa, en el test fue el primero que ya de verdad. Estaba más gorda. No, estaba gorda ahí de todas formas, pero yo creo que es bastante parecía. A mí me sonaba súper orgullo. No sé, la verdad. La verdad es que tampoco hace un huevo que no... El 3 es que me he pasado en total creo que 3. Yo el 3 un par. O dos veces y media o algo así, porque una vez se me quedó atascado o le pasó algo al juego y no puede terminarlo. Yo que me lo pasó una vez, cuando salió más o menos, luego tal vez que quise yo, y luego justo después de esa, casi seguida, le digo, eh tío, te vienes a jugar a esto así, ¡no jodas! Me lo he pasado hace como unos 6 meses, pues vale. No sé si ahí me lo he pasado entero, pero en gran parte sí. A ver, cuando estaba en su habitación digo yo, ups, le he dado fuera. Joder, teclado, ¿qué haces aquí? Nada. Es el putado de las pantallas, así que... Puerta, puerta. Luego ahora, en comienzo del segundo acto, si quieres lo haces, lo empiezas tú. Bueno, pero no me acuerdo. Joder macho, pues vamos bien. Si no te acuerdas de nada. No. Tengo mala memoria. No. 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 ¿Quién ha matado Lechuk? A la verdad, yo lo hice. Es una historia bastante interesante, en realidad. La fortune teller dijo que ella lo hizo en Lechuk. Ella lo hizo, ¿no? ¿Quién tiene una de estas? ¿Es eso? Sí, Lechuk's beard. ¿Está vivo y rígido? ¿Dónde está? Déjame ver. ¿Está vivo? Nosotros hemos buscado un pecado de Lechuk por años. Ahora podemos traerlo de vuelta a la vida. ¡Vámonos, mundo! El pirata más fuerte de todos los tiempos va a volar a la luna de nuevo. Me preocupa que es verdad, Guybrush. Si tienen algún tispo animado, pueden reanimar su cuerpo. Pero he tirado su cuerpo en un montón de pedazos. No su cuerpo, Guybrush. You destroyed his spirit form. His body was safely buried far away. But by now it must be... Rotten. Partially decomposed. Yes. And I don't think that's going to make him any more pleasant to deal with. He's going to be looking for me. Yes. He's going to try to kill me. Undoubtedly. ¿Dónde puedo esconder? No hay lugar para esconder. But there is a way out. What is it? You're doing it right now. You're dealing with the change in my pocket? Joder con las monedas que tengo en el bolsillo. Oh, yeah, I was doing that, wasn't I? Big Whoop isn't just a treasure, it contains the secret to another world. Find that world and you'll be able to escape the chill for tomorrow. I know so little about Big Whoop. Take this book. Big Whoop, unclaimed bonanza or myth. Where did you get it? I checked it out at the facts of my mind. I saw your name. Yes, thanks. I used your name when I checked it out. So be sure that I'm going to be able to find it. I don't remember. You found it and it's not a pretty decent thing. Yes, I don't remember. No, it was like a light that you put on it with dynamite. You found it! It was like a mountain russ, you can't get it. But it was like a mountain russ that was a bit. I don't think I can get it. Well, I can't get it. Yes, I can't get it. But, well. I'm going to go. I'm going to go to the middle of this. Vámonos de esta isla de mierda Para volver luego Pero no, en esta isla ya casi no hay que hacer nada mas en realidad Vuelves un par de veces nada mas Si, ahora ya tengo la paz Si, de hecho sigue tu Ahora mismo ya, coge ya el control Yo que calor hace esto, no es normal eh Si, estamos en la erta roja Y el erta roja de esta de calor Si, pero como esta nublado Jode mas porque esta Encapotado al cielo y esta esto Que se queda todo el calor acumulado de mierda Cuantos juegos tiene esta saga Cuantos juegos tiene el monkele En total ya, porque si contamos los de Telltale son 5 3 Esta, a ver espérate El primero, el primero, bueno espérate Ahora que estan hablando me voy a callarme un poco Ah vale, esta El primer, este primer juego, este El Monke Island 3, que era el escape de Monke Island No se llamaba? Si, Hit for the Monke Assassin El 4 que era Return, no, no, no El 3 era Return, ese era el 3 El 4 era Escape for Monke Island o algo asi Y el 5 es este episodico que hizo Telltale 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 Games Y... no se Y... no se La primera vez, me dijeron que Tu encontraste a Guybrush Threekwood Es... es... Threekwood Y la encontré en Scab Island Muy bien El principio del 3 mola, pero quiero que me traiga a mi vida. Estoy en confianza en esto. El 4 no lo recuerdo ahora mismo. El de Telltale seguro que no. El de Telltale seguro que no. Tampoco tienen presupuesto tanto, tanto. Aunque bueno, están haciendo juego. Pueden pagarlo, ¿sabes? Se lo están a la ruida. Ya, pero tampoco. Que mierda es esto. Comida para dos. Es que ya es una cosa que no tiene ningún sentido. Comida para dos, luego te hace falta para no sé qué mierda. Todo te hace falta para dos. El Rastafari feliz. El Rastafari feliz. No sé que alternativas tengo. No sé, ¿cuáles son mis escuelas? Solo sé cómo llegar a las Islas Tres. ¿Dónde están? Es donde llegamos, Skab Island. La única isla donde los piratas son libre de ser piratas. Luego hay la Isla Booty Island. La isla Mardi Gras todo el tiempo. Se ejecuta por uno de los gobernadores más respetados y amados. El gobernador Elaine Marley. El gobernador Elaine Marley. El gobernador Elaine Marley. Hay que ir a las tres de ellos. Hay que ir a todas. Pero ahora su control es ir a Elaine. El cinco dicen que tiene traducción de textos. Pero eso Telltale ya lo hace. Traduce los textos pero no doblaje. Pensaba que estaba ya dentro de cámara pero no es todo. Es que macho. Me voy a echar más para atrás. Sí, también puede ser. Es más, me voy a re-pactingar si me voy a echar un poco para atrás. ¡Oh Dios! ¡Da el aire! ¡Madre mía! Era la isla... No me acuerdo cuál era la isla. A ver, la de Marley es Booty. Fat es la otra. Da igual, tienes que ir a todas. Y de todas formas no tengas prisa. Cuidado, ¿ves eso? Ya. Bueno, también lo puedo poner así. Y la motada de cargarla. Lamentable. La línea hace exactamente lo mismo. Eso sí, no sirve para absolutamente nada. O sea, en cuanto ves que va de la primera isla a la segunda así, siguiendo la ruta esta típica de me estoy perdiendo de los dibujos animados, pierde la gracia. Pues, cada vez... O sea, la primera vez que vayas a la isla Booty te sale. La primera vez que vayas a la isla Fat te sale. Y la primera vez que vuelvas a la isla de Skaff te va a salir. O sea, te tienes que tragar las tres rutas esas. Y ya ves, o sea, una vez que ya ves que la línea... Es que, si esto lo hacen un poco más rápido, pues tiene gracia. Pero cuando va tan lento que dices, ¿pero qué coño está pasando aquí, macho? Dices... Ha sido los tiempos de carga muy grandes. Es que no es un tiempo de carga siquiera, porque no tienen que cargar nada. O sea... ¿Qué tarda eso? Para su época a lo mejor quién sabe. Para su época a lo mejor quién sabe. Para su época quién sabe, pero... Joder, le pueden haber puesto más velocidad a la puta línea esa. Ah, vale. Vamos a acordar de esto. ¿Qué he hecho yo? Hola, ahí. Lo siento, hijo. No tenía mi ruido. ¿Puedes decir eso de nuevo? Yo dije hola, ahí. Sí, tienes la opción de los textos. Oh, hola ahí, Freepwood. ¿Estás en la ciudad de Mardi Gras? Oye, si hay una fiesta, aquí está. Marley, estoy ahí. Si hay una fiesta. Bueno, si es una fiesta que estás buscando, veo que el gobernador Marley está teniendo un super shindig en nuestra mansión. Marley? Es divertido. He usado el gobernador Marley. Oh, claro. Y seguro que te ayudaste a la batir a la chapa. Pues sí. No, no. Yo solo tengo que decirlo. Hey, hey, chico. Está bien. Mardi Gras es el momento para la fantasía. Ahora simplemente salga y disfruta. Así que cabrón. Uff. Se nos ha agachandeado de nosotros. Es la fantasía. Ahí hay una parte interesante. El costo. Aire. Sí, esto cuando lo vi me moló bastante. Ah. Pero creo que no puedes todavía. Tienes que tener una reserva o alguna jefe. Sí, pero luego... Habla con él de todas formas. De que te disfrazabas, pero no lo recuerdo ya. Ah, bueno. Excuse me. El 3. También te disfrazabas de algo, seguro. No. Estos costos están todos muertos. Estos costos están todos muertos. O están en reserva. Lo siento. Está ahí dicen que es la parte más liosa. Bueno, liosa es bastante, sí. Pero... Bueno, es que no es esta isla. Es una combinación de islas. Es que no es esta isla. Es una combinación de islas de las tres islas. Todo el rato para coger un objeto que te funcione en otra isla. Es un por culo de todo. La verdad. Son por culo. Es muy... Hay que dar muchas vueltas. Es una combinación de islas de cinco islas. Y además, todos que es alguien. Están a la celebración de Mardi Gras en la mansión de Mardi Gras. Sí, vale. Quiero adquirir un disfraz. No sé qué. Yo realmente me gusta tomar un costumbre. Eres a nosotros después, Mardi Gras. No. 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 Puedes enseñar de todas las formas imaginables. Sí. ¡Ah, Dios! Eso, el pollo. Ah, un pollo. Es verdad. Pruises. No, 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 no. No se ha gustado si el pollo. ¡Pruises! Ah, habla con eso. Pruises. Vea el mundo. Es el último día antes de que leave por parte de la Isla. ¿Puedo darle la clave de búspis? Bueno, force. Pruises tiene que adquirir un momentillo y darle la clave de búspis a su mano. Ah, sí, los pafuelos. Pruises lo puedes poner a esos búspis? Sí, bien. ¿Te gustaría charlar un barco? Yo hago casas, funerales, bar mitzvahs, lo que llamarlo. Pero, creo que no. Espero que tu suerte sea mejor. Estoy interesado en trabajar. Bien, no muchas personas quieren charlar un barco en un barco en un barco aquí. Muy pronto estoy en la isla pesada para probar mi suerte allí. Pero vamos a hablar de Turquía primero. Mi fe es 6.000 piezas de 8. ¿Le has pedido un panfleto? Sí. Vale. El panfleto era muy rico. Ok, estaré aquí. Vete a la tienda. No, echa para atrás. ¿Panfleto? Sí, lo tengo. Vete a... No, echa para atrás. Tienes que ir... Ah, Dios, Stance. Ah, macho, lo Stance era la polla. ¿A la tienda se has entrado? No, todavía no. Creo que tienes que abrirla. Tengo que abrir la estúpida puerta. ¿Cómo? Ah, Dios, perfecto. Eso sí que me acuerdo. ¡Muy bien! ¡Gracias! Me pregunto en la calidad de mi mercantil. Solo vengo lo mejor de la memoria pirata. Incluso los negocios son de primera clase. Y siempre te hago los mejores negocios. ¿Cómo puedes lograr hacer eso? ¡Volume! Tengo que ir ahora. Tengo que ir ahora. Tengo que ir a comprar esta memoria. Esos 6 millones de pedazos de acero. No quiero hacerlo. No puedo conseguir eso. ¡Mucho! ¿Qué? ¿Qué? Si es 6 millones de esto. Creo que no lo hacías. Creo que ya ni me escucha. ¿Qué? ¡Nada! ¿Qué? Estaba Chibup en el chat. ¿Ah? Pues eso. No me la veo cuenta. Hasta ahora. No me estaba fijando en los nombres, la verdad. ¿Has comprado la sierra? No. 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 Lo que quería. Lo que quería. Todo. ¡Eso si lo tengo! No, compra todo, todo lo que puedas lo tienes que comprar. Ya, ya, si, era eso. ¿Puedes comprar eso? ¿Qué es el momento? ¡No! A ver, espérate, no. El espejo, el espejo. Si, pero no ahora mismo. Compra, tienes que comprar el cuerno. Sí, parece que está en amor con su reflexión. Me gustaría comprar este cuerno. ¡Gracias! Estas serán 40 piezas de 8. Ok, lo voy a tomar. Me voy a comprar uno de Overstock. ¡Aquí vas! ¡Gracias! Me gustaría comprar este cuerno. Es genial, ¿eh? Y eso no es para vender. ¡Gracias! Me gustaría comprar este cuerno. Lo siento, ese cuerno no es para vender. ¡Oh! Bueno, eh... ¡Sí, sí, puedo venderlo! Esas serán 5 piezas de 8. ¡Gracias! 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 ¡Es un coñón dentro de un crocodile que estaba demasiado peterado para moverme! ¡Se va, un loro! Y ahora puedes comprar el espejo. No te interesa. Ya no está interesado del espejo. ¡Gracias! Me gustaría comprar este cuerno. ¡Excelente opción! ¡Esto será 15 piezas de 8! Dile que no con ese dinero podré dejar comprar los 3 carteles de cuidado con el loro. ¡Gracias! ¡Cierto! Perfecto. Estaba cubos. No, ya no más. ¿O sí? Creo que ya no más. A ver, marco del cuadro. No, creo que ya has comprado todo lo que tienes que comprar. No suena nada más. Cofre tampoco. Esto tampoco. Espérate, el cuadro de ballena. Creo que ya has comprado. No, eso tampoco me da. Déjame hacérmelo de STAM. O sea, déjame entrar a la tienda de STAM más porque la tienda de STAM mola. Bueno, venga. A la tienda de STAM. Dios, es que sudas que te parlo. Mejor. Es que sudo sobre todo por aquí. Es que no es normal ahora. Dios. Es que tú tienes el pelo. Entonces te subes así más atrás. Me llores las patillas justo. No hay dolor. Ah, stands. Es que no, 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 no. Este personaje es el mejor macho. De todos los monquinos. Creo que salen todos también. ¿Qué haces? ¡Mira! 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 ¿O eres muerto? ¡Mira! ¡Viste a un lugar correcto! ¡Soy buscando un cofín bien usado! ¡Increíble! Cuando entriste aquí, dije Ahora, hay un hombre que necesita un buen cofín Hay un acuerdo excelente, justo detrás de ti Vamos a tomar un look-see Ahora, esto aquí, es el Cadillac de Cosmos ¡Mira todo ese espacio! Hay espacio en el lugar para el Long John Silver mismo Aquí, déjame entrar y mostrarles Sí, un hombre realmente puede restar en paz y confort con uno de estos ¿Puedo mostrarles algo más? Solo había que hacerle, había que... Joder, había que hacer un hueco Tengo que ir Hasta luego Aquí, en realidad no había que hacer nada más Hasta ahora Un hombre complementario Solo mi forma de decir ¡Vamos a verlo! Ah, ya has visto el ataudo ese con el logotipo de LucasArts, ¿no? Sí ¡Qué maravilla de ayer! A ver, toma, si quieres ir de esto. Esto es el concurso de escupitajos. Es un gran día para nadar. Necesitabas un montón de los gilipolles para poder. Bueno, hacer trampas, claro, pero había que hacer bastantes cosas. ¿Necesitabas bebidas de no sé qué? No recuerdo. Ah, tenías que volver a la primera de las islas. Tenías que comprar una bebida... Ah, pero necesitabas primero una identificación. Para la identificación tenías que hacer un carnet en la biblioteca de Fat Island. Entonces necesitabas... Ah, vas... Vamos a intentarlo aunque sea... No, no, no te dejamos verlo, o sea... Deja de ver... A ver, que queda bien... ¡Vamos! Muy bien, Freak. Podrías tener el tiempo que quisieras ahí cargando los escupitajos. Creo que siempre resultará el mismo. Había que ir... Si no recuerdo... Había que ir a Fat Island. De hecho deberías ir a Fat Island. Es una de las que más cosas vas a poder hacer por ahora, yo creo. ¡Vamos! Tienes que ir a la biblioteca... Y... ¿Cómo se ve, Pablo? Pues voy a aceptar el barco. Pero la tía... Esa es otra, tío. A ver... El negro de las rastras sigue teniendo el barco, macho. Así que te acuerdas de poco la madre que te pongo. El buque de Dread está ahí mismo. Pero aún... Creo que podrías salir de la isla por algún lado, ¿no? Porque hay más cosas que explorar aquí. Bueno, vete a Fat Island. Vete a Fat, macho. ¡Ah, Dios! ¡Si! Hay que volver a esperar el tiempo este. No me acordaba. Seguiría acordar un menor me lo paso. De todas formas vamos a empezar, hay movida. Vamos a tener que hacer varias cosas aquí ya. Santo dios, me gustaría un poco del aire del ventilador. Ah, sí, ¿no? El ventilador, todavía aire. Ese ventilador nos vendía bien. ¡Carnica! Va a haber que ir encendiendo la luz, yo creo que está un poco nublado, tío. Se nos ve oscurillo. Bueno, así se te ve a mitad, de hecho, todo el rato. Casi, no, casi siempre, no toda rama. Todo el rato, y si te echan más para allá, pues más. No, creo que así no, así menos, no lo comprendo. Pues es solo medio friki de streaming. Eh, es solo medio friki de streaming. ¿Verdad, señor? Sí? Es solo medio friki de streaming. Sí, señor. Vete conmigo. El gobernador Fat me gustaría una palabra conmigo. Vete conmigo. Bueno, señor... Oh, perdóname. Bueno, señor Threepwood. No puedo decirte, por favor, pero te tengo aquí como mi beso. ¿Por qué es eso? Pensaba que podríamos hablar de algunas cosas. Bueno, me gusta. No puedo decirte. 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 Solo dime dónde lo puedo encontrar. Me gustaría pensar que te encontrará, señor Threepwood. No, no puedo decirte. No puedo decirte. Me he dejado de comprar gente de grasa y tocino de manterica ¿Y tan? Se agarza, eh? Si volveré... Si yo volveré... Si yo volveré es una... Eres una mierda Ah, el típico puzzle este de la sala de la cárcel Igual volveré a elevarte Botón derecho para las cosas, freaky Botón derecho Es posible, puede que me coja mi colección dura y coja el palo Y luego... Un palo con... Vamos Hello, little doggy Si ahora perrito, así creo que no Ey, ¿no te han quitado el dinero? Pues vaya... Te lo supo hasta... Te lo supo... Vamo, 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 vamo... Así venga... Necesitamos eso... Y no... Ah, eso no servía para nada... Te lo trae de vuelta... Y se vuelve a coger las llaves... Y se vuelve a coger las llaves... Eh... Vale, mira, sí que te acuerdas poco, tío... Si... Espero que no tengo que dormir aquí... Un buen ejemplo de que murió en el jardín... Horriblemente mal... No lo alcanzo... No lo alcanzo... Eso... Wow, wow... Tendré un arte... Oye... No creo que hable un sitio donde lo se haga... Yuuu... Doggy-doggy... Yuuu... Aquí muchacho... Hueso-hueso... Hueso... Y ahora... Hueso al perro y palo para las llaves... Eso no parece que funcionar... Eso no parece que funcionar... Creo que lo puedes coger directamente, Freaky... Ah, sí? Sí... Pues sí... Quería que había que atraparlo con el este... Ah... O sea... Si no, que quede en ningún sitio donde no haya nada... No se abre el inventario... A ver... Coge los... Los sobres... Mr. Guybrush Threeport... Arrested for infractions... Too numerous to list... Ah... Ya no ha sido... If I could read... I'd spend all my free time... At the Fat City Library... Reginald Blackbeard... Ah... 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 Caminos... La verdad es que ahora no recuerdo donde tengo llegado... Ah... Para salir... No, pero te faltan muchas cosas para hacer ahí... En el... Tienes que ir... Perdón, tenías que devolver no sé qué... Ah... En la biblioteca... Ah... Y el pescador... Y eso también... Anda que no hay cosas que hacer, Nacho... Todavía... El pescador... No sé dónde era... La librería... La librería... Sí, pero no tenemos ningún libro todavía... Eh... Hombre... Tenemos que devolver... Bueno... Deberíamos leerlo, de hecho... Primero espérate... Abre tu inventario y mira... Ah no... Abre los estes que tienen tus cosas y... Y el debo en el... Y el debo en el... Plátano y un... ¡Hey! ¡Tickles! ¡Esto es un libro! A ver... Deja de ver... Que ahí... Todas las cosas que tenías antes... El libro... Ah... ¿Qué es para...? Para mirar, botón derecho... Un libro... Un libro... Un libro... Un libro... ...de la mano de armadas... En la Pedal... Se usó... El uso de la plata... Para bancar... En una empresa de negociación... Que defectó... El precio de la la... Les emails de un libro... De la izquierda... Algo que ese libro... Un libro... El capítulo de Marley... Vemotó... En la carrera de la CUP de América... Su navega... Cuando se murió... Qué libro más chorras, más roya. No, pero estaba contando cosas que luego hacían falta. A ver, hablo con la biblioteca. Eh, ponle figura. Está también malo a un huevo. En versión gráfica es así, coño. Es normal. O sea que en versión gráfica son pisselacos. Tampoco son de mucho. Pues el arte de este juego, el original, quiero decir, lo hacía todo el... bueno, lo imagino, el este. Ahora, ¿qué es? Estoy buscando un libro. Tienes un cartón libre. No, ¿cómo obtengo? Necesito alguna información personal. ¿Name? ¿Se podría mentir? Sí, podrías mentir. Eh, pero no sé si sería para algo. No. No, les da igual. No hay nada. No, pero fíjate. Las direcciones que había era... En la dirección del... Joder, la de 221B Baker Street es la del... Ah, sí, esa. O sea, la de... La de Sherlock Holmes. Otra de las direcciones que había que descubrir el otro día, ¿sabes quién? La de los... Ah, la de los... Occupation. La película está macho de los años 90, tío. De los dos hermanos estos tíos. ¿Ah, sí? Un empleo. Un empleo. Un museo a la puta memoria. Así. Perfecto. Los asesinatos, incendios, robos, esas cosas. ¿Murder, arson, debris...? No lo vemos. Muy bien. Ya veo. Ok. Su cards de biblioteca será mensal para la adresa que me dieron. Kindle, tomé el carnet temporal. Ah, los Blue brothers. Por lo menos la dirección era de los Blue brothers, me parece. Y, los dos, la verdad es que no me acuerdo. Pero creo que eran las direcciones también famosas y ya. Pero un tallista. No sé, ¿qué tienes? ¿Me esperas de nombrar cada libro en la biblioteca? Use el catálogo de cartas como una persona normal. Más y tanto. Creo que ha perdido frames por ahí un momento esto. Ha perdido... Guau, ¿qué está pasando? Internet está petando. Ya no pierde más. Mira, le he dado sin creer. Cita, famosa cita de pirata. Ah, claro, es que además está en el orden inglés. Madre que le parió. Ah, pues ponlo en F1. Sí, vamos a verlo en inglés. The Joy of Hex, sí, creo que este era... Ay, no, espérate, claro, tengo que... Lo voy a poner así, pero es que si no, está desordenado. Había una cita de piratas, hacía falta. Joder, era la primera que le he dado sin querer macho. Pero debería estar en la F, no en esta. Ah, no, claro, estará en la P de pirata. Ah, de piratas también. Que eran citas de piratas o algo así. Pirata, eh, pirata no es la pirata. No, no era esa. Romance, no. Three streets, nada. Tío, o sea, es que la he cogido antes sin querer, macho. Ah, aquí está. Ah, aquí está. Famous pirate quotations. Mmm, tengo que recordar eso. Vale, y ahora... Vamos a volver a ponerlo en gráficos de verdad. Vamos a volver a ponerlo en gráficos de verdad. Pero al final, ¿cómo? Es exactamente lo mismo. Ah, era, a ver, citas de piratas. Ah, tesoros escondidos o algo así. Buscaremos por la T. Ah, esta es media de a mí, justo en que en castellano lo conseguían por menos lo primero. Ah, tesoros escondidos. Ah, tesoros. Big Whoop. Ah, es. No, este de hecho es el que tenemos. Pero había otro de... No, 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 no era de tesoros. O sea, grandes... Eh... Grandes, ah, de accidentes, de hundimientos de barcos. Síps. Síps. Debería estar por la S. Síps. Síps. No, síps. No, síps. Ah, o sea, que sí. Aquí está la S. Es es solica, además. Sargum. Síps. 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 Eh... ¿Y ahora? Pinchado fuera. Pinchado fuera. Solitary, joder. A él, de verdad, te ayuda. Sí, resist. Sí, disaster. Vale. Por la D. Joder. Es todo estilo de letra. Es que la D no puede ser una D. No. Sí, disaster. No está. Joder, le he pinchado fuera. This is... Perros. Cross refer... Espera, 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 espera. Canibalismo. Cross referencia se refiere al ocultismo. Joder. Sí, pero luego el canibalismo. Alfredo y no sé qué. Estamos a ayudar a Alfredo. Me caguen. ¿Qué es eso? Circos. Cocinar. Pero la de dónde está, por arriba, no tiene sentido. Dos ingles de diario. This is... Disaster. Esta es. Los grandes sumendimientos del siglo. Le he dado. Quiero recordar ese. Anda la porra. Creo que era el primero de todos. Vale. Ahora me parece que tenemos que devolverle el libro a este. Porque si no, solo nos deja sacar tres. Y este cuenta como uno, así que... No, pero primero... Ya, para una serie de tapas, tengo que devolverlo. De nada. De nada. De nada. Perdón, señora. ¿Qué quieres esta vez? Estoy buscando un libro. ¿Qué libro estás buscando? ¿Tienes grandes navegadores de nuestro siglo? Lag. Te he sacado Lag justo ahora también. Bueno, tampoco se han perdido nada interesante. Estaba mirando libros. Ok. Aquí vas. ¿Algo más? ¿Algo más? Eh... La sonrisa de la tía. ¡Sí! 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 Es que se ve con la sonrisa también. ¡Ah! Esto lo tenía el gobernador. ¡Ah! Creo que necesito alguno al azar también. ¿Puedes encontrar la joya de Hext? Oye, ¿se ha quedado enganchado el sonido de la silla? Ahora ya, ¿no? Voy a ponerlo en modo gráfico. Fija, así... Bueno, el canal, el sonido y todo. ¿El sonido no estábamos? No, se soya distinto. No necesitarán más libros hasta ahora. ¿Recuerdas? ¡El silencio es oro! Sí, ya. Pero dice, si no hay nadie, la biblioteca hombre. A ver, ¿cuál quiere al azar? Por la L... Tú. Vale, por Dios. ¡Ah! Manatis. Magia, vudú, tío. Aquí son todo... Ah, vale. No es tan moda. Pip Lingo para piratas. Hmm... Tengo que recordar eso. Lo he tenido con este catálogo de cartas. Perdón, señora. ¿Qué quieres esta vez? Estoy buscando un libro. ¿Qué libro estás buscando? Me gustaría Pip Lingo para piratas. Creo que este lo podría simplemente cambiar por otro. Porque el que tiene que ver un olfato, habría que hacer una escena a lo... a lo Indiana Jones. A robarse. Sí. Tampoco te creas que... Creo que no me hace falta... Creo que no me hace falta... A robar solo un puto Faru, es que no se puede levantar de la cama. No debería pasar tonto, pero sí. Bueno, voy a combinar la imagen del Faru también. La... Ah... Quiero lanzarnos para acá, pero... No me deja abrirlo por algún motivo. Creo que tenía que hablar con ella sobre el Faru, para que le salga la idea de... de abrir del Faru. Perdón, señora. ¿Qué quieres esta vez? ¿Por qué tienes una escena de escena de escena de escena de escena? Hay una escena de escena de escena de escena. Esa es una escena de escena de lo que va a parecer. No funciona. Perfecto. Ahora ya puedes tirarla. No funciona. No funciona. No sería mucho de una casa de escena de escena si no lo hiciera. No, ¿no? En realidad, me llamé al modelo. Oh, sí. Normalmente, el modelo también funciona. La bulb se ha quemado ahora mismo, pero hay una lenta de escena de escena dentro. Y la lenta es para devolvérsela. La que se la robamos. Sorry, no te quería preocuparte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Esto parece como una casa de escena de escena. Sí. Hay un modelo de escena de escena de escena. Esa es la acción del área de juego y dice que no quiere hacer la acción. Ah, es para mí. Toma un poco de cuidado. Ah, esta parte que venía me mola bastante. Ah, la parte de... ...del... ...de las estafas estas. Del estafador este mola bastante. Vamos a ver como de viejo uno. Wow, la musida ha cambiado bastante. Sí, tarda un huevo en parar la puta rueda. Vamos. ¡Vamos! 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 Pues no vamos ahora vamos a ver... Wow, 30 euros. Me gusta 30 blancos. Ok, vamos. 15 de rojo. ¡Muy mal! Mejor de suerte la próxima vez. Bueno, gracias por todo. Me encanta perder. Disculpe, amigo. Quiero hacer otra venta. ¡20 de rojo! ¡20 de rojo! Ah, no puedo moverme ni hacer nada ahora mismo. Pues esto básicamente te obligan a verlo para... Como si, mira, está evidentemente haciendo trampas. O sea, sabes cuáles son los números. Hay alguna forma de hacer trampas tú también. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Muy mal! Hay una estafa por ahí. Sí, detrás de por ahí. No sé cómo seguir ahí. ¡Ah, sí! Hay que seguir al tío. Sí. Esta parte era complicada. O sea, yo me dejé los cuernos intentando ver cómo coño era la mierda esta noche. Pero esto ha molado un huevo. Luego la verdad es que me ha molado. Dime el siguiente número. Por favor, dime el pasaporte. Si esto es 3... ¿Qué es esto? 1. ¡Muy bien! El número ganador será 30 blancos. Vaya, el que he puesto yo antes. Pero no puedes adelantarle tú y correr más allá. Tienes que... Hablar con este... Tienes que... Tienes que... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué quieres, chico? ¿Cuál va a ser el siguiente número ganador? Primero, dame el pasaporte. Tienes que hacerlo correcto. 3 veces. Si esto es 1... ¿Qué es esto? ¿Alguien se acuerda? Yo sí que me acuerdo. Yo sé cuál es el número. Intenta adivinarlo. No se acuerda. Ha hecho 5 y le ha quitado 2. Y le ha dejado así. ¿Eh? Pues entonces... Esto es... No recuerdo qué número había dicho. Hmm... Creo que si esto es 1, ¿cuánto es esto? Sí. Yo sé cuánto es. Yo la verdad es que me acuerdo. Este me molaba. Intenta adivinarlo. Es que... Esto es una puta... A ver, están diciendo por ahí 1. Pero no es 1, por cierto. No, no creo. Ahí tiene que ser... Ok, eso es 1, ¿verdad? 2 más. Si esto es 5, ¿cuánto es esto? Vale. Eso entonces... Si esto es 5, ¿cuánto es esto? Pues esto es 5, ¿cuánto es esto? Pues esto es 5, ¿cuánto es esto? Pues... 3. Hay alguien que lo sabe también. Es 3, efectivamente. 3. Eso es 2. 2. 1 más. Si esto es 3... Si esto es 3... ¿cuánto es esto? Si esto es 4. Si esto es 4. ¿Eso es 4? ¿Estás seguro? Dios, es que intentar descubrirlo, intentar descubrirlo la primera vez es una putada... Es que no lo acuerdo, ¿no? Es que no lo acuerdo, sinceramente. Pero en realidad es súper fácil. En realidad es lo más fácil del mundo. ¿1? Ok. Tienes que ser un miembro de la primera vez. No, 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 no. Pero no recuerdo eso. Si. Lo primero que saca es eso, ya está. O sea, te dice... Si esto es 1, ¿cuánto es esto? ¿2? Porque 2 es lo primero que ha sacado, 2 dedos. Es eso, es así de puto fácil y gilipollezco, macho. Y te come la cabeza de una barbada. La primera vez yo la como, pero ¿qué me estás contando? Ah, ¿me recuerdas? No, pero eso está bien. No habrías tenido el derecho de la palabra correcta si no te recuerdas. El número vencedero será 19 red. Vamos a estafar. Pero me encantó la mierda. Se lo como molaba mucho. Si esto es 1, ¿cuánto es esto? Bueno, claro, ahí se divide la idea. Porque claro, a veces te lo hacen y dices, pues al revés. O sea, si... Te ha dicho el más pequeño, el más grande o, résta-le 2 o no se que. Oye, te intentas inventar ahí las movidas y luego no es nada de eso. Es lo primero que ha sacado en la mano. Bueno, es una cosa difícil de adivinar, la verdad. Ah, dios, se ve la guante la tía, dulvia. Ahora ya es Guybrush. Y... Porque esa tiene todo el Nier Grog. Básicamente era para coger el Nier Grog, porque se lo van a meter en una bolsa de esas. Ahora, ah, coño, tengo que... 19 rojo, ¿verdad? Que se me ha olvidado ir al otro callejón. Tienes que ganar la entrada de diferentes para poder ir al este y para poder robarle el dinero. Es el 30 negro ese que dijo antes, yo tengo el 19 rojo. Venga, hombre. Malo es que la rueda tarda más en terminar de dar las putas vueltas, macho. A alargar el tiempo. Así a la venga, sacas de pasta. Creo que eso es suficiente para mí hoy. Vale, sí, para que no cansen tampoco. Vale, Ralphie. Nos vemos mañana. No sé para que Ralphie, hasta mañana. Sí, a ver. Bendita vueltas, por favor. Me gustaría ponerle otra venta. Aquí hay una pieza de 8. Vale, chico. ¿Cuál número quieres? 19 rojo... Me gustaría 19 rojo. Vale. ¿Cómo puede ser 19 rojo y el 18 también rojo? No. ¿No era rojo, negro, rojo, negro, rojo, negro? Claro. ¿Cómo puede haber un 18 rojo y un 19 rojo también? Porque eso está mal hecho. No lo comprendo, pero bueno. Eso no es una... Tampoco se hagan meta de apuesta. Habrán dicho apuesta. Toma por culo. Random números y colores. Random números y colores. Habrán metido a dos a Rise y que salgan juntas random. Así ya está. Del 1 al 30 y del rojo al negro. Claro. Tampoco es mucho. Es un desafío. Se me fue ahí. No entiendes a la revolución mágica. Lo del circo de los hermanos Linguini no sé si servía para absolutamente nada. Primero la invitación. La invitación nos hace falta. A ver, luego le podríamos estimar otra vez por el lidero. Sí. Pero más, lo vamos a hacer. Vamos a conseguirlo todo ya que estamos. No recuerdo para qué servía lo del circo, pero tal vez sirve para algo. La verdad es que no recuerdo si servía para nada. Y luego le vas a necesitaba la pasta. Que la pasta... 62 bloones tampoco es tanto. Es la pasta. Tenemos 400 no sé cuántos. O sea que la diferencia no es muy grande. Parece que apenas sale ese live streaming que me estáis fijando ahora. Ahí va. Ahora sí. Ahora estoy de lado yo. Es que me he inclinado para allá. Es raro, sí. Pero bueno. ¿Qué va a ser el siguiente número ganador? Primero dame la palabra. Si eso es uno, ¿qué es esto? Dos. 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 Es que es facilísimo. Pero, ¿descubrirlo la primera vez? Madre mía, que cosa más complicada. La pena es que jugué a este juego me comí la cabeza y digo, pero esto es imposible. Hay el segundo rojo, ¿no? Digo, esto no tiene sentido. O sea, ya escribía en un papel así y no puede ser así. ¿Qué cojones? Y la primera vez que te dice, vale, esto y esto. Y dice, vale, números. Y de repente te dice, bueno, si esto es tres, ¿cuánto es esto? O sea, te baja un par de dos y tú así. Mierda, ¿qué acabo de hacer? Así no lo entiendo. Y te lía, y te lía la cabeza. Cállate ya, hombre de dios. ¿Dónde está? Uff, qué calor. ¿Por qué hace tanto calor el uno rojo? Vale, a ver, vamos a hacer una prueba. ¡Uy, va! He pasado... Voy a pasar lo de dar la vuelta hacia la ruleta porque, macho, no aporta nada. Si tú quieres, a tomar tu pincel. Puedes tener 60 pedazos de 8, o... Quizás puedes tener una vez libre para ver el Linguini Brothers Circus. Pues no lo recuerdo, ahora la verdad. Bueno, ¿qué será? El ticket. No recuerdo si sirve para el con realidad, pero... Luego, o sea, no sé, sirve porque hace una animación, luego este que mola. No recuerdo que servían para algo, la verdad, pero oye, podemos conseguirlos por... Y ahora... Otra vez 60 doblones así, 10 o 10 o 10, ¿o? ¿Puedo acelerar? Hostia, quiero ver el brazaco del tío ese en un gráfico pixel. Bueno, primero voy a darle a la animación, así que es más fácil. ¿Qué quieres, niño? Señor Dios mío, si deberías ir a las manos así. Que eres así. Quienzo negro, me parece estupendo. Ya la última vez, por fin. Solo son tres veces, pero... Imagínate la de viajes de mierda y sin saber pasarlo de las animaciones. Voy a intentar aquí movidas. ¿Cuánto era 15 negros, no? Sí. Quiero 15 negros. Ok, 15 negros. ¡Eres un ganador, niño! Tu opción es fácil esta vez. Puedes tener 60 piezas de 8. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo para mí. Estamos fuera de dinero y premios. Estaremos cerrando pronto. Gracias a todos por jugar. ¿No podemos jugar de nuevo? ¿Quieres ganar más? Bueno, no. ¡Oh, vamos! ¡Hey! ¿Qué está detrás de ti? ¿Qué? ¿Dónde? Así fue a... ¡Ey! Oye! Es muy inquietante. Así fue... Así coño. Como tienen la tecnología para... Sí. ¿De dónde se va a hacer la tecnología en esta época de piratas? A ver. Tengo la invitación. Tengo todo lo que necesito. Creo que tengo los libros. Salvo el del gobernador. Claro, necesitas ir a la fiesta y necesitas... Pero no. Claro, necesito ir al este. A la mansión del gobernador. Para cogerle la cosa esta. Para robar. Tenemos el este para dárselo al... Para la lente del faro de mierda. Ah, mira. Y ahora como he puesto eso... Sí. Es que si hablabas con la t... Bueno, no sé si le llegaste a hacer la conversación cuando estaba fuera. De que luego venía esta isla a ella. Y te acaba de encarcelar. No, mi nombre es Cape Capsards. Tendrán que hacer así. Es que... Joder, mira, ese casco. Es un nombre inusual. Quizás tengas alguna identificación. Mi ID está en mi barco. Espera aquí mientras voy y lo voy a comprar. Buena prueba, Guide Rush. No sé cómo te salgas del colegio. Pero te voy a llevar de nuevo. ¿Qué haces? Hay más cosas. Caseta de campo. Creo que la casa de campo esta era una de las piezas. O no me acuerdo. No he recordado si se podía abrir sin más. No. Yo también estaba esperando eso. Digo... Te dicen... Tengo que abrirla también. De verdad, manso. ¡Hola! Las puertas se ven. ¡No hay modales! Y este que rápido ha llegado. Mira ya no es... ¡Gaybush Drippus! ¡Ah, te has fijado el cuadro! Sí, el cuadro es de... Green Fandango Green Fandango, sí El juego de ahí me pasa, no sé, es mola un huevo Debe avisar al cocinero así sin motivo aparente Espera, ¿es el anterior? Oh dios Debo avisar al cocinero así sin motivo aparente Espera, ¿es el F1? Sí, sí, no, si lo doy a F1 es un cuadro genérico Ah, vale Esta es una de las tramas estas Diga, ¿por qué no? O sea, este juego era... No, pero claro, la reedición, de hecho, luego vas a ver otra cosa de esas, luego te la pongo ¿Dónde viene otra cosa diferente, no? A ver, ah, está azobado, este cu... Ah, joder, yo le iba a dar al portátil Así que hacemos las citas de pilotas ¿Cuál es? ¿Qué libro no necesitaba? Ah... No, no, esto no es nada No No Interesante jerga para pirata, yo creo que no la necesito para nada Es claro que no Pero parece que es demasiado pequeño, parece, ¿no? Creo que necesitaba que era uno... Ah, no O sea, para hacer ahí el movimiento de Fua Vale, nada El movimiento así a lo... A lo Indiana Jones Pero mira, aún dormió, sigue comiendo el hijo de perra Y esto es todo lo que tenemos que hacer en esta mansión de mierda Tira para afuera ¿Qué hora vamos teniendo ya? Son las 8, nene, y todavía vamos por aquí, ¿sabes? Sí, la verdad es que... Madre de dios Bueno, pues la 2 es el más largo, yo creo, de todas formas Vamos a tardar más de las 9, sí Vamos a tardar más de las 9, sí Vamos a tardar más de las 9, sí Yo ya lo tenía claro Si yo ya lo sabía Pues hay que estar a las 10, ah No, hasta las 10 espero que no, con un poco de suerte Porque hace demasiado calor Bueno, espero que a las 10 por lo menos haya algo menos de calor Nunca A ver, tenemos a liberar de la cárcel o de la tía, deja Como se llame Kate, no sé qué polla Ah, también el pollo ha ido por atrás Pero ha tardado menos Ay, pescador Todavía no vamos a hablar con el pescador Ah, es cierto Pero no, con el pescador ahora mismo no hace falta que hablemos Porque... Nos desafía un concurso de pescar el pez más grande y no tenemos ese pez Porque de tanto no tenemos ni caña ni polla De hecho, si le ganamos nos da la caña No, no me acuerdo cuándo la tía está Ah, generica Que todo es generico porque todo es una puta onda de píxeles Ha sido ahí va Hey Uh oh No sé Eh, alguien me atendió a la trampa, uuuee No sé Eh, alguien me atendió a la trampa, uuee Que todo me da cuando vas allá nos dices nada de que eres gaybub tribus No te vas a hacer la pena de joya, creo que no Vale, casi grog Casi grog Esto nos hacía falta Si no puedes emborrachar este evidente Ah, sí Para que nos hacía falta Ah, vale, para bastante después de hecho No, bueno, para una de las piezas del mapa Que deberíamos, creo Voy a mirar, que no recuerdo las otras partes No sé si en esta isla o en la otra Mmm Pero tiene que haber una parte que ya podemos hacer o algo Alguna pieza del mapa tenemos que poder coger ya, tío Creo No le da joya Lleva bastante como para que la primera pieza Creo que estamos picoteando por ahí por un lado y por otro y aquí no cogemos nada A ver La cascada había algo Vale, esto no lo podemos hacer todavía Que ya lo recuerdo Mola el gráfico del este Mmm, can't reach it Porque imagino que, claro El A1F Había que hacer algo Tenemos que volver a varios sitios Tenemos que volver a la primera de las islas, por cierto Se han enterado por lo menos la lupa ¿Dónde quieres ir? No, y más cosas De hecho Scav Hay que volver a la otra vez La línea roja de los huevos ¿Mmm? Pues que yo recuerdo Hay que devolverle La luz Bueno, la Lo que hemos cogido del Modelo este del Joder Hay que devolverle El monóculo Vamos El monóculo improvisual ese que hemos cogido Las lentes Al de la Este aunque bueno eso no hace falta todavía en realidad y es que han salido cosas nuevas tenemos que con la identificación de la librería ya podemos comprar Grog y míralo, es que ves de repente voy a llegar a hacer el imbecillo madre mía que gracioso ves aquí ya se acabó el chiste macho aquí ya lo están desgastando aquí ya llegará o no llegará me ha dado toda la vuelta a la isla dime por favor que menos mal pues tarda menos porque si hubiéramos ido desde la isla de abajo hacía otra vuelta más grande todavía el cabrón creo que sólo podría haber saltado con con la tecla de retroceso si se me ha olvidado pero bueno para la aproximación tendremos que volver a la otra isla o sea que tranquilo vamos a entrar aquí primero si, todo un borón ¿dónde está esa cosa? me juro que lo puse aquí espero que no lo perdí ah, eso funcionará gracias no, porque de todas formas como no tenemos el mapa es tontería hablar con él pero bueno ahora había que hacer varias cosas o se podían hacer varias cosas lo que no sé esto por ejemplo que voy a hacer ahora no recuerdo para qué coño servía comparaste la sierra, ¿no? sí, sí o sea, la puedo cortar, pero no sé para qué o sea, la que te fue porque se cae ahí al agua te vayan, te vayan dando ah, no, ya recuerdo para qué servía porque el carpintero se va para ayudar a ese entonces el carpintero había que robarle varias cosas, sí mira, el mono tocando como mola el mono es el la polla luego, macho que tú, quiero hablar ¿sí, chico? si, dame el brojo de la iglesia no casi bueno, bueno supongo que todos esos laxativos que estaba subiendo en sus bebidas finalmente se le llegó ¿qué? no te preocupes, no los pongo en todos los bebidas grado, please no necesito ver algún ID para eso ¿le aceptar un libro de la tarjeta? déjame verlo ¿unempleo? ¿cabé no te dejaste un trabajo? sí, pero te te tiraste, ¿verdad? sí bien, ¿puedo te dar esa bebida ahora? a ver, hacía falta el amarillo y el azul no sé si, me obliga al sindicato no había sindicato no había sindicato ah, sí, la pajita esta loca, la pajita esta típica con vueltas más cosas ¿por qué no hay ningún carnet en este tipo? ¿qué es lo que pasa? nada más que para hacer trampas en en el escupitajo en lo del escupitajo porque es verde así, lo mezclas las dos se vuelve una verde verde y es de azul ok pero esto pero esto ¿a quién cojones se le ocurre, macho? sí, esto es chunguísimo sí, ya cosas que son que para que te ocurra, macho tenemos una cosa verde y un vaso que no vale para nada no, no, no no, no no, no no, no no, no no, no no era para eso pero por esto el plátano el plátano no puedo usarlo en el ahí está el metro no se queda se queda grillado y esto esto ya mola hay guayba así todo me llevo un muero así el mono así guayba para dentro así coño ese mono genérico súper quieto de coger pero el mono o sea lo de para lo que sirve el mono es que es como pero venga si tenéis tanto calor si tenéis un helado si tenéis tanto calor si tenéis un helado si tenéis un helado si tenéis un helado no tengo helado está muy lejos además el calor o sea el helado no quita el calor te quita un poco el hambre está fresquito pero dura nada y solita un poco pero está caliente el efecto de un helado a ver tengo que hacer algo más en esta estúpida isla no no puedo hacer nada más por ahora porque tengo que volver luego tenemos que ir a booty island la isla de como se llame de la tía esa hay por cierto hay que hacer un par de cosas hay que bueno vamos a hacer ya lo de los escupitajos si escupitajos primero donde está la corneta esa que compraste ok 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 y viene de los concursos jupitajos vale pero que ahí va se me ha olvidado hacer una cosa en la otra isla coger los clavos del martillo porque para encerrar para encerrar para encerrar este pues vuelve y así prueba y así se puede saltar joder es que lo malo es que ahora tengo que volver y volver y volver y volver eh eh que no quiero hacerlo todavía cabrones que no quiero nada no le he dado no le quería haber dado la libertad quiero esto si fuo 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 Rápido, ¿qué? ¡Oye! ¡Qué velocidad es, Issa! ¿Verdad? Claro, pues tienes que hacerlo justo ahí atrás. Entonces... Joder, se va a coger... ¡Eh, ya! ¡No es nada! Pero, macho, déjame cambiar las banderas. Hala, ya está. Tiroritocti, hala, a cambiar y para atrás. Ya está, ¿ves? Hemos remojado el record. Ahora sí que quiero. No puedo usar... ¡Oh, mierda! Tengo que usar antes. ¿Qué es esto? ¿Un turnaround surpresa en la performance? Parece que el tercer lugar. Creo que eso merece un poco de aplauso. Muy malo que solo hay precios para el primer lugar. ¡Bienes suerte la próxima vez! A ver, es que... Joder... Déjame libertad... Tengo que tomarme primero. ¡Gracias! Si... Vale, ahora sí que le debemos poder. ¡Oh, mí, mí! El maestro de Flemmas está listo para volver a su vuelo ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Manos mal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Dale la mano! Claro que hay muchos más precios para el resto de ustedes ¿Y cómo? ¡Vamos! ¡Soy yo! ¡Usted quiere un voluntario! ¡Va a la mano con tu cabeza! ¿Vas a pensar que el sentimiento es malo? ¡¡Ahora sí! ¿Cuánto te darás para esta placa? No me interesa. ¿Qué dices? ¿Esa cuesta un minuto? ¿Puedes poner un plato de puro en una espalda? Eso no es solo cualquier plato de puro. ¿Sí? ¿Qué es tan especial? La espalda de la persona que mató a Lechuk está en él. ¿En serio? Eso sería muy valioso. Y también me gusta el bronzo. Te daré 6.000 piezas de 8. ¿Por qué ahora puedes comprar el mapa? Ahora podemos ir a este. Pero el con el libro... ¿Dónde estaba el de los naufragios? Para ver dónde era. 37 al norte y 88 al oeste. Porque has hablado del mapa, ¿no? ¿No puedes comprarle este? No, no puedes. No, lo compra por un chorro cientos millones de trillones. Te lo cambia por la cabeza del mono. Ah, cierto. Y ahora ya no me acuerdo dónde estaba. 37 al norte y 87 al norte y 88 al oeste. ¿Quién es? Vea el mundo. Estoy interesada en contratar un barco. Bien. Como mencioné, mi fe es 6.000 piezas de 8. Como te vas a confiar en tu memoria, macho, lo acabamos de ver antes y ya no te acuerdas. Ok, te pagaré las 6.000 piezas de 8. Te has enviado un barco. Mi nombre es Kate Capsaize. Seré tu capitán. ¿Estás listo para ir ahora? Sí, vamos a romper este botón de popsicle. ¿Tienes un plan planeado o algo? Puedo mostrarles dónde quiero ir en este mapa que me ha dado el Capitán Dredd. Bueno, aquí estamos. ¿Qué ahora? Veo copas de café más grandes que este barco. ¿Puedo seguirlo? Veo copas más grandes en botellas. Ha, ha. Voy a descargar y buscar el galón desplazado. ¿Estás seguro de que puedes nadar? ¡Hey! Puedo tomar toda mi respiración por 10 minutos. Así dijo como lo que es Zambuye, es un macho. Poner la versión antigua, me están pidiendo, aunque a ver si lo querían antes o ahora. ¿Qué pasa? ¡Ups! Bueno, ahora de bucear 10 minutos, ¿crees que podía contar la respiración 10 minutos? Que en el 1 tenías que hacerlo. ¡Uah! Si tarda un huevo en llegar abajo del to. Lo mejor es que todo lo que se te Zambuye también. Es como si, claro, sin traje de buceo ni nada, la presión no te va a matar. ¿Qué va? No sé una vez para nada. ¡No hay presión! ¡Chanto! ¡No hay presión! Básicamente era coger la cabeza de mono y ya está. ¡Hala! Fácil y sencillo. La encontrada es que se pudiese arrancar así. Una sierra o algo, yo qué sé. Ah mira, es verdad, ahora puedo andar. Ah, porque está pesado, es verdad. Y subir por la punta. Usa la cuerda. No, no, es lo típico de... ya está. Sube el ancla. ¡Tengo la cabeza de mono! Bueno, vamos a volver a Budi Island. Bueno, felicitaciones a tu encuentro, Guybrush. Cuidado y decirle a cualquier amigo que podrás tener sobre capsaizadas charters. Nos vemos alrededor del turnpike. ¡Cruises! A ver, eh... sí, la cabeza de mono lo primero, la primera parte del mapa. No quiero cerrar la puerta. No estoy tomando. ¡Jajaja! ¡Toma cabeza de mono! ¡Alejando! ¡Alejando! ¡Figurehead de la Mad Monkey! Ordinariamente, pagaría 6 millones de piezas de 8 por esto, pero estoy un poco corto en el dinero de ahora mismo. Te daré esta pieza de mapas de nuevo. ¡Cierto! ¡Tengo la pieza de mapas! ¡Es tuya! ¡Bien! ¡Tengo la primera pieza de mapas! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Y ahora! ¡Ah, no! ¡Vamos a... ¡Tenemos que... Espera, espera, espera! Primero, antes una cosa. Ya tenemos... Ya podemos coger el disfraz. Porque tenemos la invitación, que se me había olvidado. Bueno, sí. En total, tendremos que volver a otras de aquí. ¡Ah! ¡Tienes un costumado en reserva! ¡Bueno! Es una historia diferente. ¡Vamos a ver! Tu costumado está justo aquí. Aquí. Espero que no... ¿Anda solo o tengo que andar? Sí, qué miedo de ir a hacer eso. Vale. Fíjate ahora a la derecha de la pantalla del Toh. Mira el disfraz que hay en primer plano. Sí. ¡Fuuu! ¡Qué cabrón! Pero es que... ¡Eh! Pero fíjate... En la versión antigua cómo era. ¡Chan, chan! ¡Es ahí, Max! Era... Max porque el... Steve Purcer, creo que se llama... El... El dibujante... Era el que hacía todo el... Todo el arte de estos juegos. ¡Ah! Del Monkey Island 1 y del Toh, por lo menos, sí. De hecho hay otra cosa así. Luego, claro, como... Como Sam y Max... Lo compró Telltale, no lo pudieron utilizar para esto. ¡Ah! Y tuvieron que sustituirlo por otra cosa y pues cogieron el... El... El tentáculo. ¡Tentáculo Púrpura! De hecho aquí pone... Espérate. Igual tú... Sam and Max TM. Sí. ¿Así, eh? Tentáculo Púrpura. Tentáculo Púrpura. Bueno, el traje es este. Un traje de... Un vestido random. Sí. Y en el 1 también pasaba algo. Que había una especie de estatua o algo así. Era una estatuilla o algo así. En Monkey Island. Y era una estatua de Max. Y en el resto era una estatua del tentáculo. En la versión nueva. 3-hour tour. En el 3-hour tour. ¡Oh! Algún día me lo pasaría de ir a su video. Pero es que tengo que echarle ganas. Ahora. Escava Island. Había que volver por la trama. Ah, vale. Vídeo. Chuck's Fortress. De hecho, si quieres... Ahí van las cabras. Ahí van las cabras. Te voy a moverme un toro. ¿Qué? Ahí voy a moverme un toro. Y así vas a ir al baño y sécate el puto tú dos cabras. ¿Qué estás...? ¿Qué parecido? Lo sé, es mi habitación. No te va a olvidar. Me has olvidado. Una pregunta, ¿cuándo baneas es para todos los vídeos o solo para un vídeo? No, a ver, en el chat un time, normalmente lo más normal es hacer un time, como se llame, banear por no sé cuántos segundos, pero si es baneo, baneo, es baneo para siempre, es un baneo, pero es en el chat, o sea, los vídeos técnicamente los puedes seguir viendo. A ver, ¿qué me faltaba para hacer? Ah, sí, tenía que ir al... No, 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 aquí. Sigo, estoy fuera de cámara, perfecto. Hey, tú no deberías. Largo the Grand will never bother you again. Yeah, I heard Marty stuck a bunch of pins in his underwear or something, throw him right out of town. No, it was me. Hey, what are you doing with Largo's underwear? Sí, ahora mismo la cachimba como que no, tío, no es malo. Con el calor que hace cachimba encima. Oye, pero estos no deberían... Yeah. Me gustaría mirar un poco. Claro que sí. Eh, tú no deberías estar a tomar por culo con el tonto este... No jodas que le he acabado. Tendré que volverle a cortar la pierna para que se vuelva a ir. No jodas. No, no, porque no, la sierra no se va a romper en ningún momento aproximadamente. Tendrá que haberlo hecho directamente en lugar de irme por ahí de viaje. ¿Vuelves a tener tu pierna? Sí, sí, también. Vale, la vuelve a tener. No pasa nada. Nice. Eh... Aquí está. Unas ocho y veinte ya. Ah, toma por culo. ¿Se volverá a despertar y volverá a hacer lo mismo? Yo creo que sí. Exactamente lo mismo. Voy a saltarlo. Ah, no me deja. No me deja saltarlo. Por favor, dime que esta vez no estás carpintero. Déjame robarte las cosas. Esta vez sí. Martillo para mí. Y los clavos. Los clavos para mí también. Y creo que ya. No hace falta más. Pero por si acaso... Vale. La silla. Puede ser un hombre malo. Pero... Estar a mi propio lugar para estar es demasiado. ¿Eh? Vale. Por fin. Eso es que lo tenía que haber hecho antes más. Podría haber hecho un viaje menos. Cierto. Ostias. Ahora tenemos 5.418. Y ahora te he perdido. Pero... En total... Tampoco es tanto. Comparado con 220.000 o no sé cuántos que lleva eso. Vale. Eh... Ah, no. Hay que volver. Hay que volver a la isla donde estábamos. Porque hemos hecho el Munger. Puedes hacer un vieja más. Pero bueno... Si. Se puede saltar. No es todo malo. Sasuke... Ese puede ser Juanpe. El que acaba de entrar al chat. Yo creo. Sasuke 45. Eh... Fatai Lan? ¿Patera Fatai Lan? No. Era Buti. Eso. Ok. Fue muy chocado. Sí, me he quedado sin poder. Eh... Ya tengo que ir hola chico. Si, es que... ¿Están es que tiene la llave de la cripta? Ah, por tu, quiero que tu estés en modo viejo. Si, también tiene el logo. Ah, ah. He estado en mis clientes web en algún momento yo. No deberían. Si, tiene, ¿sabes? ¿Me mostrías ese cofín de nuevo? ¡Hey! ¡Anything que dices! Ahora, esto no es solo tu cofín de 60 galones. Esto tiene el full 75 galones que necesitas evitar la mierda. La mierda, cabrón. ¿Puedes entrar y mostrarme cuánto grande es de nuevo? ¡No problema! ¿Por qué debería ser el cofín de un hombre más pequeño que su ETC? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no? Comprueba el funcionamiento de la tapa. Es solo como ruby crón. ¿Puedo mostrarles algo más? ¿Puedes mostrarme ese cofín de nuevo? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? Tengo que darle a los clavos, creo que era. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde está? No. No. Venga. Ah, vale, vale, vale. Lo cierro el mismo. Tiro. 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 A ver, sabes cómo, pues, nos grabamos de mal. Así, ¡puf, puuf! Así, ¡coño! No. Pero sé que, ¿cómo es que vas a hacer roble sólido? No sé qué. ¡Hala! I think the lid's stuck. Um, excuse me, friend. ¿Podés ver if the class is closed by this thing? ¡Sucra! Hello. Uh. ¿Voy ir un minuto? ¿Hay alguien out there? Yahooo. Help. No puedo salir de aquí. Ok. Un joke es un joke. No, me voy a salir de aquí. Y luego en el 3, habrías notado y estaba el dentro, otra vez así. Ah, bueno, ¿quieres comprar un seguito? Joder, macho. Ups, he tocado fuera de la pantalla y esto... A ver, tengo la llave de la cripta. Debería volver a la esta, pero voy a ir... Ups, no, no, no. ¿Por dónde se volvió? Voy a ir para allá. No, pero había otro camino para ir por aquí, por la ruta, ¿no? Ah... Ah... No. Camino. Joder, yo sí. Sí está. Está escondido. Vale, a ver, mansión. Y luego aquí hay más sitios para ir, que tenemos que ir luego. Oh, la parte del árbol era la polla. Pero era mucho más tarde, o bastante más tarde. No, espero. Así lo ha ido. ¡Aaah! ¡El Witch Pirate LeChuck! A la mía, se ven, no. Tiene la especulación. ¿No sabes que un costumente de Martí Rock, cuando viste una? Sí, sí, no. No, no lo he pasado nada más. Es de fantasma de verdad. Muy bien. No, esa no es un fantasma, es un hueso. Es de lo que va a ser. Ya, pero es el traje que usan... Es el modelo que usan aquí. De hecho, es más bien el de Trek, se proba. Los costumos son necesarios Tengo mi invitación, justo aquí Pero no sabía Tienes un invitación ¿Tienes un costumbo? Tengo mi costumbo justo aquí Lo mejor ponerlo en Bueno, si insistas Pero tienes que intentar restringarte No, no, no aquí Voy en los bosques o algo Así bueno, vale, así me cambio No, 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 no Se ve la guapa Si Qué puto vestido random Sí ¿De qué te has disfrazado? De rubia furcia que se disfraza de lecha ¿Qué te parece? De puto Los accesos no son los mejores A la fiesta esta de las narices No, sí, así No, sí, así Oye Oye El árbol no es un buen puente Buen perro Lo que me gusta No, no, no 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 Es bueno... Estos son las mismas... Las conversaciones son muy divertidas que luego continúan Y luego hay un diálogo y luego hay un diálogo Blah 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 Bueno, una pieza del mapa, ¡ala! Ya está ¡Ya! ¡Ahora tengo dos secciones de mapas! ¡Ya! ¡Está a la mierda de difranjes! ¿Qué pasa, chico? ¿Sabes algo? ¡Muy bien, hueso! ¿Qué pasa ahí, Guybrush? ¿Qué pasa aquí? Estaba hablando con el perro. ¿Quién eres tú? ¿Era llamó su perro, Guybrush? Sí, no lo entiendo. No es mucho de un nombre, si me preguntan. Dice que es porque es malo y sin ayuda y sigue pasando en el camino. Sí, seguro que no puedes borrar las posiciones del gobernador. Quizás tú deberías limpiar tus poquets. ¡Tres a acercarme, viejo hombre! ¡Está entopicado! Ah, esta parte con la... Con la... con la... con la... Sí, sí. Mira, es que... Todavía no es el abogador, ¿qué? Agire a él. En aquí, Guybrush. Guybrush? Guybrush 3, ¿qué? No, 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 no. No, no. De todas las parties y de todas las casas en todas las estrellas del Caribe, le puso de mis viajes. Es la muerte, honey cakes. No, no me hagas. Snugglepuss. No, no, no. Punky-doodle. Me chimeña. ¿Estás escuchando? Pueblo. Tal vez debería ir a la parte de los 40. Mira, nos hemos estado juntos. No hemos estado así desde... Bueno... Desde que me he quitado mi trabajo y me he ido sin dejar una adresa de adresa. ¿Es eso que se ha pasado? Bueno, no lo creo. 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 Si, puedo echarme un poco para atrás. Que me de un poco el aire del venticidor. Ah si. Que separe. Que padre. Mucho para una atitud. Si me pongo así, no salgo prácticamente al campo. Tú dile las cosas más bordes. A ver... Joder, dale la segunda opción. ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguna comida en este venticidor? ¡Ah, ja, ja! Yo veo que eres maravillosa como siempre. ¡Ja, ja, ja! Estoy esperando una disculpa. Ahora, ya no habéis quedado muy feliz. Y el día de hoy es de solitaria, ha terminado. Joder, no, ya no, ya no. Al principio no me voy a perder, pero al principio no me acabo de ver. Oye, las noches soltas están terminadas, mamá. ¡Ya la retornada! Quizás mejor te quedas. ¿Cómo es tu hermana? ¿Tienes una muy buena buena? Te pregunto, que estás en mis nervios. ¿Qué es tu hermana cuando estás diciendo que eres un hombre? Ok, ahora estás realmente presionando, hermano. Tengo la sensación de que alguien necesita un gran beso. ¡Eso es! ¡Tengo suficiente! ¡Vamos a tu hermana fuera de mi casa! Tienes que hablar con ella, de verdad. Tienes que decirle cosas muy buenas. ¿Eh? ¿Vas a ser verde? Puedes, pero al fin acaba la opinión, sea alta y te hecha. Quizás no estaba suficiente suficiente la última vez. ¿No ves como mi corazón ha sufrido? ¡Oh, realmente! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Para la primera vez! ¡Para la luz me atrever si me muero falsas intenciones! ¡Ah! ¡Pathetic! ¡Para la luz me atrevería! ¡Para la luz me atrevería para demostrar mi amor! ¿Es verdad que me expectan que caer por eso? Si no puedo estar con ti, no quiero vivir. ¡Oh, por favor! Si no me vuelves, solo me matame ahora. Estás más caliente. ¡Vale! Estás correcta, yo era un maldito. Y un maldito. Bueno, eso no es lo más maldito que habías dicho. Ahora me he entendido qué maldito he sido. ¡Oh, Guybrush! Sé que no debería tener nada que ver con ti. Pero hay algo sobre tu maldito y maldito que encuentro infecciosa. ¿Tienes que tengas la mapa? ¿La mapa? ¿Es eso lo que es todo? Debería haber conocido mejor. Si la mapa es lo que te preocupes... Si hay... ¡Hija de puta! ¡Mola que le traje contar esta parte de la historia también a Elaine cuando la ha vivido! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Yo creo que me lo he hecho maldito esta vez. ¿Sabes quién se le ocurriría coger una cosa que está súper de decoración ahí en el fondo? Central Caribbean School for Governors. Crew 60 Centros. Central Caribbean School for Governors. Bueno... Tal vez que no se le pierda este viejo. ¡Ey! ¡Es Kyle Katarni en un vestido! ¡No estás en un vestido de Acta Bなので! ¡No te puedes poner a abrirlo verdad? ¡No, nada más! Y ya puedes ir a este ámetro. Ya puedes picadarte de este ámetro. vamoso. Ah, ah, Esper benefiting. Hay que ir a cierto... hay que dar la vuelta por atrás. Hay que hacer una cosa. Instagram de la Anta B contada. ¡Aımız! Ah. iterariedadmente. Hilbert se desplea la 440. ¿Qué? Si es a donde nos lleva... No, ya no. El mapa, el mapa. Me ha dicho viento, ¿eh? Tú sigues y yo, ¿no? ¡Ah! ¡Vuelve aquí! ¡Dévil! ¡Hey! Sí, sí, sí. Creo que aparecen el mapa ahora incluso. ¡Dios! ¡Pixelacos! Tenían encanto. Pues tienen muchos mejores gráficos que el 1. El 1 tenía... ¡Es que era así muskies! El 1 era como así 18 colores. No me hacen falta más. Así, veamos. El 1 era mucho peor gráficamente. ¡Ah! Que el 2 versión vieja. Tenías que meterte para aquí atrás. No, no. Vuelve a la casa. La casa, nene. Que el mapa luego lo cojas después. Tirando para atrás otra vez. Primero, el... Date la vuelta para atrás. ¿Y qué haces? Es que eso lo está buscando, pero no era por allí fuera. Y al... Y abre la puerta. Ahí estas puertas. Tienen que abrir. ¡Ah! No, el... Sí, el... Tienes que pegarle un empujón al cubo de basura. Y esto en el viejo... ¡Ah! Claro, en el viejo, como tenías 300 opciones... Tienes que elegir a posta la de PUSH. Y es como la de PUSH, no la usas nunca para casi nada. ¡Ah! ¡Ah! No, freaky dale, 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 dale. Dale al cubo de basura hasta que se ponga a perseguirte y ponte a Wizzle. Ponte a moverte, freaky. Ponte a moverte, freaky. Ponte a moverte, freaky. ¿Pero qué? No, pues si... No, pues si... No, pues si... No, yo creo que no. ¿Ves huyendo? Dale, ahora. Ah, vale. Pero no tienes que hacer clic y clic. Dale a ir atentos al sitio típico donde irse. Lateral de la caja, te das la vuelta por el otro lado... ¡Y lo que mola! Y vuelves a entrar. ¡Dala! Haces muchos clics. Dale la vuelta por otro colo... Joder... Por el otro lado... Ah, pero que digo, los clics en el micrófono este se oyen un coj... ¡Ah! Para que no estés spameando con una sucia. Cierto. Y te metes en su cocina y le coges un puto pescado. ¡Ostras! ¡Pronto! ¡Para que esto se vuelve a tener algo! ¡Para que esto es cierto! ¡Para que esto nunca se puse! ¡Eso! ¡Guau! ¡Ah! 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 Vamos a comprarlo, pero esta picitación no tiene las palmas en él. Voy a arreglar esta cosa de una vez y por todas. No tengo tiempo para esto. ¡Vale, chico! Me molestas. Deja que esto sea una lección para ti. Estás feliz que tengo que volver a mi pecho. Pero vas a dar un pez menos. Este traje no tiene suficiente bolsillo. Se cambia así guay. El perro para dentro. El perro y el mono, macho. Sí, desde luego. Así en mascotas. ¿Qué más había que hacer después? Deberías tener agitados así. Tengo un perro y un mono en los pantalones. El mapa creo que se ha ido al acantilado, pero no puedes llegar ahora mismo porque necesitas la caña. Tienes que ir a... A ver al tío del pescado. ¿En qué isla estaba? Está en Fat Island. Vea el barco. Vea el buque de Dred. Vale. Vale, ya casi hemos terminado el segundo horto. Hay que volver a Fat Island. Conseguir la caña. Conseguir la pieza del mapa. Sí, pescarla. Aunque en realidad. Es que macho, el segundo horto es el más largo. Con diferencia. Con mucha diferencia. Ah... ¿Era? Ah... Es el pato. Al pescador. Hola pescador. Puede que el primero eran ocho colores. Sí, sí. Me parece que sí que eran ocho colores el primero. El primero era... Sí. Poder que menos... Dos colores así. Ah, gris no. Pero... Están todos en tonos de azules prácticamente. ¿Tienes alguna cosa? ¿Tienes mentira? Llegué mi limitación hace tiempo. Soy Guybrush Threepwood. Un pescador muy fuerte. Oh, ¿tienes? Soy el mejor pescador de estas azules. Oh, le pregunto a ti. Soy el mejor pescador de estas azules. ¿Tienes? ¿Por qué? ¿Tienes un caldo en un blizzard? El pech que yo catche hace el pech que el pech que se ve como un antio. Es por eso que soy conocido como el bluedo. El pech que te encuentras tan pequeños. ¿Tienes necesitas las tweezers para los atrás? Escucha, bait for brains. Soy el mejor alrededor y eso es eso. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si quieres hacer un pequeño parque, eh, señor pescador. Vale, vamos a ver el que encende la luz. Se nos está empezando a ver... Déjame decirte lo que tengo en mente... O si poder encontrar un pecho más grande pues yo... Un poco así. Que era más calor, Chiqui. Porque hasta el cielo no había encendido la luz, pero cuando se enciende la luz es más calor todavía. Eso siempre mola. Podría empezar. Si me haces un pecho más grande que tú, tienes que comerlo, ¡roh! ¡roh! No, 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 no. Lo mejor de comer, amigo. Sí, pero aún no hay nada malo suficiente para hacerte comer. No hay nada malo. Esto es lo más grande... Bueno... Es casi lo más grande como un leviathan. Lo que he traído. ¿De acuerdo? ¿Dónde está este leviathan? Creo que estás mentira. Sí, estás correcto. Es solo una historia de pesca. Supongo que ganas. Aquí. No, pues caña. Con la caña puedes coger el mapa porque si no no llegas... Opa, la tos. Pues nada, das una vuelta otra vez para otra isla. Estás en mejor posición tú que yo, que a mí me da el aire... No me da nada de aire del puto ventilador. No lo creas, a mí también me da el aire de eso. No, el aire del ordenador, claro que también. No sale así, ¿eh? Un mentirador disco degradador. Espera, por ahí que no es. ¿No puede ser el barco directamente desde aquí? Ah... Sí, porque... Sí. ¿Dónde quieres ir? A ver, espérate. Ahora... Ah, no, sí. ¿Ves? No, por el esquí, por el camino. Es que... Por el camino, es verdad. Por el camino, así. Oye... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la cascada? Eh... A lo mejor dónde era. Bueno, ¿dónde estaba la cascada? Eh... Creo que... Ponía por aquí. Puede ser. Acantilado... No era... No, espérate. ¿Era en esta isla? Sí, era en esta isla, ¿no? ¿Era en esta isla? Bueno, espérate, ¿qué no? Porque algo grande... Sí, tiene que ser en esta isla, ¿eh? Espérate, mira a ver ahí donde hay como unas piedras, ¿no? Se fue volando como para acá. Tiene que ser por aquí. Acantilado, te lo has pasado. Ahí. Eso es. No quería estar ahí en otro lado. Al lado del puño te lo ponen. Mira, en el lateral. Ahí va. Pusaca ya de pesca. Boy. Esa es la luna. Ahí va. Ahí va. No puedes usar al perro. Ah, así el perro coge. Sí, así el perro. Ahí va. Ah, vaya. Se ha descoñado. Estaría buena si va que va. Pues nada. Ah, sí, el perro coge. No me acordaba de esto. Punto pájaro te lo rola. Eso lo lleva al árbol. Ah, es verdad. Está más que ir al árbol ya, sí, sí. Sí. No veo un puntero. Ah, no. No sale hasta que no. Hasta que el vídeo no termine. Este es un vídeo, aunque no aparezca. Esa voy de árbol grande. Esa es la mejor parte del juego, macho. ¿No te acuerdas del árbol grande? No. No. Madre mía, tío. Para no acordarte de este, que tiene los cojones bien grandes, eh, cabrón. Pues sí. Pero bien grandes. Para que... Ah, tabla. Pues no la robes, porque sí. No te sirve de nada. Ah, el friki. No te está... Pero tío, de verdad que no te acuerdas de esta parte, macho. Qué escándalo. No. Es demasiado alto para mí llegar. Ya, pues ya había algo dentro. Macho, friki, de verdad que tío, tienes una lógica que yo no comprendo. ¿Puedes poner las cargas a su puto? Estás a lo que hay que ir poniendo las palas, pero... Pues esto es porque no lo haces, macho. Pues que te hacen chorras. Pues qué chorradas ni qué chorradas. Bueno, no, que no hay tiempo para hacer más. Vamos a ver, vamos a darnos con seriedad que no hay tiempo para hacer cosas. Tienes que usar la otra cosa que tienes, ¿no? Que se lo oye. Como ves. Hay pájaros carpinteros, seguramente. Así, no te acuerdas de este. No, no te acuerdas de este. No lo he visto en vídeo hasta aquí, ahora. Pero me ha hecho como eres tan grande. Pero hace mucho tiempo. ¡Aauch! Se me ha gustado. No te acuerdas de nada. No. No te acuerdas de este. Como ves, se está viendo así a tomando la cama así. No intentes ajustar tu diseño. Dad? Mom? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado buscando, pero me abandone? ¿Por qué hacer eso? Nos somos tan amables padres. Sí, nos estamos. ¿Qué quieren? Tenemos algunas información para ti, hijo. ¿De verdad? ¡Gracias! ¿Qué es eso? Bueno, vamos a darlo a ti en la forma de una canción. Oh, ok. Ah, ya te acuerdas. Sí, ahora sí. Claro, las mejores partes del puto juego ya te acordabas hasta ahora. Madre que te parió, macho. Yo no entiendo de algunas cosas. Era hablando de empezar la musiquita y yo, ah, sí, era esto. Sí, afortunadamente la investión se ve. Ah, que pasan por ahí. Sí, cae tú. Si lo que sea en antiguo todo el rato se veía todo el rato de la era. Justo la cámara ya caía en el borde de la interna. ¡Guau! 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 ¡Están bien! No, esto no fue el rato de la roca. Luego es un punto que es muy evidente. Pero no, a ver si esto no hace falta. Lo está apuntando. Puedes decir, adiós. Ya hay gusto. Si hubiera sido capaz de decir como ahora, pues acuérdate de qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué me dejaste de nuevo? ¡Boo! ¡Los choc! Pero te maté. ¡No me maté, chico! ¡Soy ya un gato cuando te encontraste! ¡Soy solo destruyó mi esencia espiritual! ¡Un favor que ahora voy a regresar! ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué sueño! ¡Vuelve a coger la pala rota y luego tienes que repararla a la primera isla otra vez! Este es el para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Era lo malo de este juego? Que era para adelante y para atrás, para adelante y para atrás todo el rato. Voy a meterme la tabla, aunque no sepa qué. Para absolutamente nada, no sepa qué, coño. ¡La tabla se puede coger! ¡No la llegamos! A ver, espérate, ¿hay algo más que hacer en este pueblo? Pues... tienes tiempo hasta aquí en esta booty. Ah, ya que tenemos que volver al primer pueblo, hay que hacerlo de la cripta también, que hemos coger la llave de la cripta de la movida esta. A ver... Estamos en un bot, ¿no? ¡Scav, tío! ¡Mierda! La primera isla es Scav. Claro que esa es la primera isla. Estaba pensando así... ¡Eh! ¡La piedra! El calor es intenso en mí. Sí. Ahora sí. En mí también. Sí, señora. Es ridículo, macho. O sea... Y es que no puedo más. Sí, tú. Repárame cosas. ¿Qué hora va siendo, por cierto? Vamos a empezar a... No, pero hemos empezado más tarde al final con la tontería. Sí. Pero son las 9 menos 10. Sí. Me gustaría mirar rápido. Sí, sí. Antes de las 9 menos 10. Estaba claro. Y ahora... Bueno, los dos últimos actos son súper cortos, pero aún así queda a media hora ya. Perdóname, ¿puedes mirar a esto? Mmm... Parece una gran fractura. Si vas a usar esto, me lo mejor reenforzarlo para ti. Ahí vas, chico. Estil, shank, aloys, splints, mejor que el nuevo. No queda como algo, ¿no? Pues ya está. ¿Te lo has arreglado ya? Vale. Pues... Tenías que salir por... No, salte por el lado de la... Por el mismo sitio. Claro, por la entrada. Me muero. Tengo calor. Si me descamiso aquí, ¿qué pasa? Porque esto ya no se me va a aceptar aquí tanto la ropa. Sí, playa... Excelente día. Efectivamente. Madre... ¿Por qué hace tanto calor? La crista creo que es el primer edificio en ese pequeño edificio. Sí, vale. No lo sobo. ¿Abrir? ¿Abrir? Está cerrado con una gran llave. Pues usa la llave. Si no sabes que tienes una llave. ¿Qué está? Pues menos no has tenido que abrirla después de usar la llave. Algo es algo. No. No. No hables de los ataúdes. No abro uno de estos sin buena razón. ¡Darren! ¡Darren! Este es el de ahí. No, no. El de ahí creo que era el del medio. Eso. No, no. No, no. Pues el primero. No, no. Pues el primero. Bien. No creo que hay alguien de interés en ahí. ¡Darren! Ah, claro, pero espérate. El mapa... Había que... lo de revivir. ¿No cojas la ceniza? ¿Has cogido? Sí. Ah, pues creo que hace falta algo. A ver, pero espérate. Sí, pero tienes que hablar con... ¿Qué hacía falta? Ve a hablar con la... Ah, bueno, con la bruja, a ver qué pedía. ¿Una jarra, no? ¿Las cenizas? No, no, espera. Creo que nos pedía cenizas del muerto. A lo mejor con estas cenizas ya está. Vamos a ver. Ves a hablar con ella. A lo mejor nos da ya lo de revivir, porque cuando lo revivimos nos da el mapa. Bueno, lo revivimos temporalmente. Nos da la pieza del mapa en el pantano. No sabía, Juana. Tienes que ir a la pantana posta y coger el barquito. ¡Hala! Joder, tenía que prestar atención. Tienes que irle dando un par de veces. Ah, este sí que tienes que ir dando. Ahí sí que tienes que ir dando varias veces, porque no es ningún punto de ruta hasta que no llegas al... a la cabeza ahí, a donde vive la tierra. ¿Le llegan a poner...? ¿Tiene nombre en realidad? ¿Nunca llegan a llamarle de ninguna forma? ¿Qué pasa? No, a la... A la hechicera esta, a la voodoo esta. Sí, yo creo que sí que tiene un nombre. ¿Juraría que tiene que es? No sé quién, eh. Pero parece que el 1 y el 2 nunca le he llamado de ninguna forma. O me lo parece a mí. Venga de nuevo, Mr. Threepwood. Hey, tengo algunos ases para esa potencia. Trajanlos a mí. Ahora, si solo hay un pequeño problema, olvidé la receta. ¿Qué? Hace mucho tiempo. No tengo el libro de recetas. Tengo un libro de cerdos. Hey, ¿cuántos cerdos de cerdos se dice a los cerdos? ¡Buenos! Eso es lo que pensé cuando me abrigé este cerdos experimentales. Gracias. Recuerda. Solo un cerdos. Comprar el libro de recetas que busca. Es como, ah, mira, las tumbas tienen citas de piratas. Tengo que ir a la biblioteca y buscar un libro de citas de piratas. Ya tengo las cerdas de la vida. Si lo sabes de antemano, tardas un huevo menos. ¿Qué hace, Fuki? No sé, ¿por dónde se sabía? Por la tabla. Ajunt. ¡Buenos! No, no, no. ¡Gráficos! ¡Ah, graficados! Atenme a Routu nada. Así con la tontería. Espérate. ¿La segunda pieza del mapa la has cogido ya? Sí, ¿no? Claro, no. Se la llevó el pájaro. Se la llevó el pájaro, es verdad. Ah, ¿qué había que hacer con la receta de los muertos? Hombre, la receta de los muertos al cementerio otra vez a revivir al tío para conseguir otra pieza en el mapa. Y luego tenemos que volver a la isla esta donde el pájaro para coger la pieza que nos ha robado porque ya podemos hacerlo de escalar. No estoy creando de los gráficos. ¡Espíjate! 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 ¡Si no tenía mi abril de la flame resistente, hubiera sido matado! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¿Qué? ¡Espíjate! 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 ¡Espíjate y cubre con agua como una ham. ¡Pero no estoy listo de morir! ¡Espíjate! ¡Se sentí que mi alma no es a paz! ¡Hay algo que tengo que hacer antes de pasar! Si venga, ¿como qué? ¿El mapa? Esto es el rey paz. ¿Puedes reducir el aire a la fortuna de Steam & Weenie? No, mire. Tengo esta sensación que dejé el agua en mi restaurante. Me llevo el agua en la cocina como de monas. Voy a checar el agua para ti, Rap. Gracias. Aquí es la clave. Ese muere. ¿Te acuerdas al principio del todo que había ahí como un edificio detrás? Eso es lo del gas. En la playa. Básicamente en la playa de Steam & Weenie, evidentemente. No, sí que hace calorcito. No, hace un huevo de calor. Es fascinante. No tengo algo de... Pues cada vez tengo la AeroStream y esto mismo. Bueno, ha pasado un poco de zoom y sí. No, lo hemos pinplado casi entero. Y eso que son dos litros. Es esto de aquí. Toma, vuelvo a dejar por ahí. Creo que tendrás que usar la llave. Esa puerta parece estar cerrada. Hmm... Esa puerta parece estar cerrada. Esa es tecnología point and click de cuando no existía... Todavía a nadie se le había ocurrido. Prácticamente en juegos de estos hacer lo típico reconocimiento. Yo diría que sí que se dejó el gas, ¿entendido? Cierra la llave. Vale, ya está. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí. Eh... Cómo, cómo... Cuidado. Me lo puedo salir. Vale, joder. La puerta está ahí en City Mister. ¿Cómo se llama la tecnología esta? La de reconocimiento interactivo. ¿Cómo se llama esto? Que depende de la situación, una cosa u otra. Pocas cosas en los que este juego, o sea, como... No sé, ya. Siempre era lo mismo. Pues mira que eso no era DPD, ¿por qué? Depende. Bueno, la verdad es que... Si es que es lo complicado de estos juegos. O sea, eso era... Eso era básicamente... Para programarlo es añadir un modo de variables y punto. Y... Y... Y punto. Madre mía, no es una paliza hacer mierdas de estas. Por eso. Es costoso, eso seguro. Pero es fácil. Fácil y costoso. Ah, sí, inútil. Te dejaste ese gas encendido. Y... A ver si cómo usas. Están diciendo el chat que ese gas ha durado mucho tiempo. Pues la verdad es que es verdad. Sí. ¿Cuánto tiempo llevaba muerto? No, sí. Si técnicamente estaba en el barco ese con el abuelo de... La Elaine esta... Fue bastante. Vale, se me había olvidado. Quería haber puesto la transformación en modo viejo. Transformación en cenizas. Estabas bien. El gas estaba en el. Lo ponía. Gracias. Yo creo que a donde voy 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 no necesito esta mapa en cualquier modo. Joder. Ah, si toma. Ahora puedo restar... En las paredes de la tierra. Como un demonio... En una suave, fresca, fresca. Quiero la transformación. Ah. Deja la transformación feo. Ah. Fua. Sí, eh, tío. Fua. Es el último que se va en la mano además. Sí, sí, la mano sí. Fua. Pues nada. Dios, qué calor. Ya tenemos todo lo que teníamos que hacer en esta isla prácticamente. ¿Por qué hace tanto calor? Tendríamos en el otro lado del mapa. Uy, va. Qué hume, hostio. Que la silla esta a veces... Pues sí. Es que se ha escurrido eso. Vale. Vale, ya nos teníamos que ir. Aquí sí. Ahora, espera, espera. Tienes el mapa, sí. Entonces fuera de esta isla de mierda. No sé si cuando me alejo tanto a lo mejor el micrófono me pilla también. Como es el micrófono de mesa, no de... Mmm. ¿Dónde quiero ir a ver? Solo hubo una pregunta. Espera, espera, nene. Eh... Déjame recordar. Era... Mmm... Isla... La que no hemos visto todavía. Mmm... Fatomotis... Mmm... ¿Cuál estamos haciendo? Lo de la fiesta de Fatomotis... Ah, no. Eh, Buti, Buti. Hace falta coger... A ver, el mapa que no lo tenemos todavía. Sí, 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 claro. Mientras tanto... Esta de aquí, qué cabrón. Me estoy gritando. Nah... LeChuck, sir. Just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? Uh... No. No. Well... There is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrush's capture. Well... Sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool. You want to ready your ship and sail after him yourself. Find him... Or die. Si, ostras, la nueva sala de tortura se hace. Uuuuh. Vale. Eh... Una vez que llegaste ahí... ¿Dónde te lo han mandado el mapa? Ah, no. Bueno, salte por el camino para al fin y al cabo ver todo el mapeado. Y estaba en el gran árbol. Te has hostiado con la pala. La has tenido que reparar y reforzar. Macho, que memoria. De elefante, cabrón. Si. Y tienes que subir ahora. Es esta parte al lado. Ah, sabes lo que tienes que ir haciendo, ¿verdad? Si. Y es cansino. Poner la tabla. Que no es porque la ha quitado. Por todo. Ahora tengo que ponerlo una vez más. Es�뽕. Soñar. Sí. Puedes ponerlo en el medio de la la la. Ah, sí. Cualquiera de ustedes. A ver... Si. Si. Oye. Si. 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 Parece como un planco, como una caja en un árbol Si voy, 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 hago mi agua al alto Eso es, esto se llama alargado El tipo de juego Ya lo pillo y lo hace el automático Lo hace el automático así Y sube solo Pero es como si cuando haces correr 5 y dices joder esto parece que no se va a terminar Me cago en su puta madre Más no ser capaz de hacérmelo dar la vuelta entera Pájaro Esa es la perra que robó mi mapa No, no, parece que comienza Son cientos y cientos de mapas No quiero todos y no puedo decir cuál es el gobernador Marley Es una hermosa isla ¿Será capaz de deducirlo lógicamente? No Bueno, es que Lógica tiene regular, macho, esta parte Madre Madre no es muy el juego de al pájaro, esta claro No lo has visto todavía No, no lo has visto No, no sé qué es No, no sé qué es No, no sé qué es No, no, no sé qué es No, no sé qué es Baja, una vez más No, no sé qué es No, no sé qué es No, no sé qué es No sé qué es No sé cuánto hemos subido A lo mejor no mucho Pero así Lo hemos cogido Lo has cogido ya, sí Ve el telescopio, no se te olvide No sé qué es Buah, la parte de estas siguientes Bueno, la última pieza del mapa la verdad es que tiene menos lógica, chaval Déjame hacerlo Pues una de las partes de estas más escandalosamente y esta Nice ¿Puedes usarlo? Cogerlo, no, chaval ¿Usar telescopio con...? ¿Puedes usarlo con algo? No, gato Oigan, esta sí le puedes Así, madre mía Hace calor ¡Mucho! Y muy infame además Estoy empezando a plantearme no ponerme los auriculares mucho Pero cada vez que me los devuelves, cabrón Parece que están más su... ¡Dios! ¡Aaah! ¿Por qué? No, también están más mojados de metas y aguas Joder, tío Dios, que ascazo Cabrón, voy a pillar alguna enfermedad orejera por hacer estas cosas ¿Puedes? ¡Jejeje! Yo sobre todo sudo por aquí, cabrón Cuando lo tengo de ti ya se espera más largo Aún así me suda la pared, pero joder Lo limpio un poco antes de pasártelo desgraciado ¿Así? Lo seco un poco todo así ¡Fua! Así como ven ellos ¡Dios, qué cabrón! Jejeje Aaaaaah Vale, en esta isla creo que ya no queda nada más que hacer Espero no tener que arrepentirme Creo que era en la otra isla En la fat isla, en esta ¿Dónde quieres ir? ¡Vamos, Rasta! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¿Por qué no viniste y me dijiste a ti mismo? ¡Bien, trataba de confirmar que realmente... Largo Has sido mi confiante de contigo por muchos años Pero no me hésitoco a aportar tus entradas de detrás de mi nave Si no traes a mí Gaibrush Antes que encontrar ese trate Nunca ahora dios santa y genio me acuerdo para que coño venía a esta isla la verdad qué hay que hacer en esta puta isla a dios y ya recuerdo muy por el camino a este joder la última estaba en lo del acantilado que tiene tiene dios y ahora es así que me acuerdo porque es tan turbia que como olvidarte a la cazcada de hecho creo que lo tuve que buscar en el food y agosto bueno no sé si existía game packs pero la cazcada mola bastante 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 efectos de agua se ha mejorado mucho de ese desde entonces ha llovido bastante más que lo típico que son efectos de agua y el huevo se ha hecho hincapié en por rayo el mono esto mola la animación está mola un huevo toma mono es una puta llave es una llave inglesa mono ahora ya está se apagó la cascada buenísimo bueno así que nunca se te ocurría la obra de puto mono a quien cojones se le ocurrió esa movida para despistar al mono tienes que ponerla en lugar de darle la banana al mono la tienes que poner el metrónomo para que se quede desgrillado pero bueno qué demonios tío es un poco madre mía es que lo he pillado por los pelos un huevo al chaval oh dios si esto es totalmente innecesario tres pasillos puedo poner uno nada más esto es con más tuberías que no lo explico una tubería luego hay otras tuberías más luego hay otras tuberías más que tampoco que no tiene ningún sentido que también no sí porque alguna de ellas no puede conectar con ninguna de las anteriores así no me jodas sí, ¿qué quieres? estoy haciendo un examen, ¿puedo preguntarte algunas preguntas? ¿qué realmente quieres? personas escuchaste de este dejecimiento, el que vivía aquí yo lo sabía veis mierda yo llego de tus hinconectadores que vienen aquí voy a ir aquí por ejemplo, me escogí la casa dos meses hace cada día todo lo que he escuchado es rap, tap, tap ¿tienes que hay un hinconectador aquí? ¿por qué no puedes quedarse de las personas y dejarse de un extranjero pirateado en el país? ¿es que no? No. No me tocaré nada. Mi cabeza. No. ¡Prepárate a morir! ¡Prepárate a morir! ¿Vamos a una pelea de espada, no? La pelea de espada es para los chistes, los chistes y los chistes. ¿Te ayudas tan fácilmente? ¡Wow! ¡Esta juego es una sincha! Tengo una mejor manera de resolver una disputa. Los piratas reales solucionan sus diferencias con un contesto de bebida. ¿Un contesto de bebida? ¡Vamos! Voy a preparar. Este es mi grot especial. Es solo para los contestos. Tienes el alcohol. Tienes las calorías. Me odio tener que gastarlo. Aquí es el grot. Este es el grot. Pero... Tienes la ruta aquí. Tienes la ruta aquí. Tienes la ruta aquí. Pero, he estado practicando. Sabes, la mayoría de los chistes se van a dejar cuando les pido. Todos se van a ir. Pero tú eres el grot especial. Casi grot. ¿Estás seguro de que no quieres volver? No, gracias. Lo que pasa ahí, gente. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hasta bien! ¡Oye la patica! ¡Hasta bien! Sí, está bien patica. ¡Tadam! ¡Te ha bebido casi grog! Que no es nada. No tiene alcohol. No. Claro, la cosa es que como ves tú primero, siempre pierdeslo, eh. Nunca le toca a él. Y ahora hay que hacer un montón de gilipollezas Que no tienen ningún sentido en absoluto Como por ejemplo Poner el espejo ahí No, sí Abrir la ventana Esta Tenemos que poner Aquí está Telescopio en el mono Y entonces otro momento Indiana Jones así sin venir a punto Así chupada esa Así a la Si no sabes como pero vale Ese ladrillo es la clave Tú pues vale Son cosas que no sé No tiene mucho sentido No sabía que se quedaba un bultico Se ha fijado que se queda un bultico No me acordaba de eso Eh, ¿dónde es el mapa? Sí, voy aquí cabrón en una bañera Sí No puedo hacer heads o tails de él Parece que murió mientras tomaba un baño Así murió bañándose Ah mira, hay un joyo por aquí Para volverse Sí Sí Si es que ese patino en la ducha Es la forma más cutre de morir Sí, la forma más triste de morir Sí, es muy triste la verdad Murir en la puta ducha, tío, qué ridículo Pero mueres limpio O no Pero cuando mueres Sabe que te cagas encima, ¿no? O sea que te da igual Que estés en la ducha aquí Da igual Por lo menos si estés en la ducha encendida Te va limpiendo Ah, bueno Queeeeh Tenemos todo lo estúpido Tenemos que volver a la primera isla Para el cartógrafo de los huevos Que chagotas de verdad Mmm Usted, ¡qué cabrón! Yo también lo estoy haciendo Ja, ja Si oye, ha conseguido Señor, tengo buenas noticias Y tengo malas noticias La malas noticias es que Guybrush ha encontrado el último pedazo de la mapa Ah, la buena noticia es Que tengo un plan que no puede fallar Ah, ¿sabes? Debe llevar la mapa a un cartógrafo Para tener una cifra Lo voy a llevar antes de ahí Si tu plan falla No, no Tu barrio de voodoo Tengo que seguirles al pie de la letra Saben cómo funciona esto Toma, vamos al mapa ¿Qué es esto? ¿Una mapa? Hmm Parece que solo parte de una mapa Tengo el resto de esto Justo aquí Hmm Muy interesante ¿Puedes ponerlo todo en un mapa para mí? Lo haré para ti Si te hagas una cosa conmigo Bien, voy a la casa internacional de Mojo Y pese a la fortaleza Si mi mamá me va a secuestrar Ok Tengo que tenerlo para ti Cuando vuelves O sea, muy bien Ni siquiera me han dado opción ahí De negarme Hmm Es demasiado obligatorio todo Y técnicamente Ahora mismo Cuando hagamos esto y volvamos Habremos hecho la mitad del juego Hmm Pero la otra mitad Dura mil veces menos Porque por ejemplo Ya vamos ya Las tres horas las hemos cumplido ya Si, seguro Porque hemos empezado A lo mejor hay cuarto Con la tontería del retraso Que hemos tardado para empezar No, pues a las diez A las diez y pico Tampoco te pases Tampoco lo hemos hecho tan lento ¿Cómo queda? Ya ¿Y sobre y vinte? O sea, diez Diez justo A lo mejor ¿Vale? 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 ¿ Leagueaat 11 Today? V أو ¿Vale? ¿Quién te decía Mejor ir a ver. 2. The Ghost Pirate Lechuk Care of Lechuk's Island Getaway and Spa Content Miscellaneous Voodoo Supplies Where did you go? Someone's hastily scratched a message here It just says Lechuk Oh no, Lechuk's kidnapped the cartographer The poor little guy Hey, he has my map It just says Lechuk Let's see here There are some matches in here And something that says Love Bomb on here Ah, ha Supercepto, Bomba de Amor, Rosie Wait, wait, wait Ah, yes, no, the waterfall I have to put it in the waterfall And that's it It's finished It's a bit too Oh no, let's start Oh no, let's start Bye, August That's it That's it That's it That's it Let's put it in here No, use it Use it There's something moving in here Hey, Rex I'm sure can use a handle on this one Yes, a lot of Suddenly Ah, looks like another box of nice settings Sounds like Wow Let's get it on the truck Can't be Oh no In the small crate of voodoo supplies That would be his home for the next five days and nights Guide Rush is forced to eat bat blonds and eel bladders to stay alive Eventually We're going to force this one In the small crate of the slithering cargo Are delivered to the very doorstep Of the Caribbean's most fearsome villain living or dead Yes No, I don't know Oh, I didn't know I didn't know Before the cabin It's crazy Ah But Chuck's great of voodoo supplies You know We usually don't deliver out of the car Me lo extraña, puta sauna. Esto no puede ser, echar un poco pa'l lado temporalmente que pueda pasar. A ver, muchas gracias. Ahí va. Ya me hemos llevado a puerta de hacer ahí, Chuck. Así es, perfecto. I hate snakes. Pues nada. Madre de la... Es que te lo juro. ¿Has visto todo lo que hemos bebido? Pues no tengo ganas de mear ninguna, se lo he sudado todo. Sí, yo también. Te lo juro, esto es mortal. O sea, yo creo que no voy a volver a hacer una sentada de estas de pasarme un juego entero de no sé qué pollas. ¡Bebe esto! ¡Te hicieras duro calentito! Hasta que no sea invierno, no esperéis un especial a estos largos, eh. Me cago en su puta calavera. ¿Quieres una bebé calentita? Madre mía, es una sopa, tío. No te estoy viendo eso ya. Sopa de limón. ¡Qué cojones! Es una sopa de limón. ¡Mmm! Vigiosa sopa. ¡Ah, sopita calentita! Mira tu inventario que tienes el... La bomba. Yo sí te lo juro, me estoy muriendo poco a poco aquí. Esto no puede ser bueno. Los cojones friki, la bomba, tú también. No, en el papel escribió... No, en el papel escribió... Lo de... La canción de los cojones, macho. Que sirve para esta parte de aquí, precisamente. ¡Mmm! El papel... Vamos a ver por qué papel... Esto. ¡Mmm! No. El del escupitajo. ¡Ah! ¿Es ese? Sí. Ah, el papel del escupitajo. Botón derecho en el papel del escupitajo. Hueso de la cabeza con la costilla, costilla, pierna, pierna, cadera. O sea, cabeza, costilla... Cabeza, costilla, pierna, cadera. Cabeza, costilla, pierna, cadera. Cabeza, costilla, pierna... La cadera no importa. Cabeza, costilla, pierna. Cabeza, costilla, pierna. El primero. Es un tipo de estrofa extraña. ¿Pero que sea así? Sí. Sí. Ok. Mierda. Mierda. Es muy caliente. El hueso de la cadera se conecta con el de brazo. Cadera, brazo. Cabeza, costilla. Cadera, brazo, cabeza. Bueno, básicamente el último no importa. Cadera, brazo, cabeza. Mira a ver. Cadera, brazo, cruzaos, cabeza. Es por el que has entrado irónicamente. Pero bueno. Cosa fea de hueso, ¿sabes? La traducción. También es verdad. Tienes que pinchar el inventario en cualquier sitio que no. Costilla, pierna, cadera. Y cadera. Costilla, pierna, cadera. Ahí, tío. A ver. A ver. Costilla, pierna, cadera. No. Costilla, pierna. Costilla. Eso es una pierna. Sí. Y eso es una cadera. Especies de orejas esas de hueso. Parecen manos. Eso es más siempre. Manos de hecho es lo que parecen las costillas. Sí, también. Las manos eran así. Ahora, espérate. Había una última estrofa, pero es lo único, ¿no? Vete por la derecha o algo así. No, así voy a... La mía. La hemos cagado. No. Espérate. No, la hemos cagado. Había que volver a entrar por ahí o algo así, seguro. Si vuelvo. La hemos cagado. Vuelve a entrar por ahí. Vale. Sí, nada. Muy bien. Menos mal que lo liamos. Muerta enorme. Errudos enormes. No hay ni idea, ni ni en el juego de aventure, que podré haber ahí podido recuperar todas esas llaves abiertas. No, no no, no. Estás perdiendo el tiempo, friky. Bueno, ya. Nueva bomba. Esa es una puerta enorme para Perrox. ¿Cuándo va a subir Mass Effect? Pues cuando grabe un poco más de Mass Effect. Aún quedan unos cuantos días. ¡No, no, no! ¡Vamos atrapados! ¡Guy Brush Threepwood! ¿Te has conocido la historia de por qué se llama Guybrush Threepwood? No, no, no lo guardo ya. ¿Ven todo esto? ¡Aww! ¡Eres mío! ¿Qué tienes que decir por ti? Deja de escopirme en la cara. ¡Hostia! Esta parte era súper complicada. Ah, mola las explicaciones y las preguntas que le puedes hacer a Lechak. Ha, mola las explicaciones. Estás en un montón de problemas, Guybrush Threepwood. Ahora que eres de mí, vas a pagar por lo que te hiciste a mí. ¡Ey! Es lo que se va a pasar a ti. ¿No podemos cerrar esto? ¿Ves ver esa cancha ahí? Cuando se acercó a esa ropa, la baga se caerá en las bellows. Cuando se acercó, se caerá una sola llave, que se caerá a esa pan, luego, de la escala detrás de mí, se caer a esa otra escala, finalmente se caerá el balón verde. Cuando se acercó, se caerá la caerá, se caerá el balón de la cadena de la cadena de la cadena, y enviando a ti a la escala de acido. Ah, sí, yo... ¿Sabes lo que ocurre después? Um, bueno... Voy a tomar tus piernas, aún alive, y en gran dolor, y hacerlos en una caja. Voy a llamarlo mi caja de la caja. Voy a llamarlo mi caja de la caja. Cada mañana voy a dormir en la caja, y escuchar a ti a la escala. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Espera, espera, mira. Puedes preguntarle cosas turbias que no tienen... Ah, es más. Eh... Ah, no está. ¿Por qué son los juegos de aventura? ¿Por qué son los juegos de aventura? ¿Por qué son los juegos de aventura? Es muy caro. Espera, espera, espera. Ah, mira, puedes hacer lo de... ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Creo que podrías decir lo de cuánta... cuánta madera podría roer un redor si... un redor rolla la madera. Ah, sí. Sí, esto es perfecto. Pero no te sabe la opción, juraría que era una de las opciones. Esto lo voy a poner. Sí, sí, sí. Esto para todos estos dos. Esto mola. ¿Qué es esto? ¡Uno! Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Dónde vienen los bebés? Estoy cansado de tus preguntas estúpidas. ¡Paparte a morir! Ha. Puedes hacer preguntas superchorras que no tienen nada que ver. Pero las opciones eran las de cuánta... No le dijo... ¿Qué... ¿Qué iba a hacer conmigo? Eh... Un taborote es lo único que se me ocurre. Un taborote es lo único que se me ocurre. Espero que hay tiempo para hacer esta movida. Sí, pero... Espérate. Si fallabas, también saldría una... ¿Sí? Así te quiero, tío. ¡Paparte! 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 No tienes nada de inventario, ¿verdad? Sí, tío. Joder. Estúpido inventario que solo sale... ¡Paparte! Pues a mí sí que se me abre siempre. Esto también... La lógica es aplastante, ¿no? O sea, cuesta averiguar qué coña que hace. Y aquí sí que tienes un límite de tiempo. O sea, que vas a morir. Sí, y tanto. Oye, ¿puedes guardar? Sí. Puede que sea un buen momento. Ups, es verdad. Dale a guardar partida, anda. Está seguro que a medio... Sí, sí, sí. Tranquilo. Es súper fácil de hacer. Una vez que lo sabes. Sí, es que como... Mmm... Nice. Qué bonito. Qué bonito lo que hago, ¿no? A ver, pensamos. Voy a cojudoos. Terejopios. Bombas gigantes que nos hagan explotar. No puedo hacerlo desde mi actual posición. Tío, de verdad que no te acuerdas, tío. De nada, ¿eh? No. O sea, pero de nada, de nada, de nada. Porque esta parte sí que macho. Me acordaba bien, sobre todo porque era joder. Qué cabrones. Pequeña... Pequeña... Ajá, ajá... Pues me ocurrió así en la de tiempo. Hmm... O mejor me venga la memoria. Jaja... Como estás en mi inventario no pasa de tiempo, porque yo jodía que ya tienes que haber muerto, cabrón. Podría ser. Hay que coger algo de inventario, si no está claro. ¿Puedo hacer el qué? Internacional de la casa de Mojo. No puedo hacerlo desde mi actual posición. No puedes coger nada. Este es un palo. No, ni a guardarme. A ver cómo mueres. No puedo llegar a la caja de golpe. ¡No! ¡Mierda! ¡Horso, Hockey! ¡Mentira! Honestamente me esperas de creer que se ha desintegrado en ácido. Claro, bueno, yo... Un poco para el ente dramático. Un poco para el ente dramático. ¿Quieres decirme qué realmente pasó? Y... Ok, como decía... Seguimos en la caja de la caja. Sí, me imagino que es como... ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado con la caja! ¡No! 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 ¿Dónde estamos? ¡Buenas preguntas! Cosas... Cosas... Cosas, eh... No puedo decir lo que esta cosa es. Es demasiado fácil para pegarla. O sea, tienes... Cerillas, eh. Tienes cerillas. Usa las cofines. ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! Se puede ir a tener así con la otra. ¿Ves? Mira qué acto más jodidamente corto. ¿Despo del puto segundo acto, que es tres cuartos del porcentaje total del vídeo? Va a ser el acto 2 Madre, es que es una diferencia Aquí lo siguen alargando por alargar o algo El pájaro No, 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 no Eso no es cierto Palanca ¿Dónde debemos burlar el tránsito? Oh, el mantiense Que se me ha dado Un hombre real Capitán Hola Herman Oh, hola He estado esperando por ti ¿Qué significa que has estado esperando por ti? Nosotros nos vemos en este El momento final de mi existencia hasta ahora Todo lo demás ha sido en anticipación de este evento ¿Tú necesitas decirme que tu vida ha sido solo un prelude a ver conmigo aquí hoy? Tienes también Pero ve, ya está el momento Ahora nuestra reunión es nada más que una nota en el gran descanso de la próxima pasión Sí, sí Mucho Sí, sí Mucho Ah, eso no me interesa mucho En el gran descanso 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 No me estoy familiar con ese Está del lago Ah, díle ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Estoy enseñando filosofía aquí Aquí, aquí ¿Está aquí? ¿En la pared? Claro, paredes en la montaña tibetana Puedo ir a surfar cuando las cosas son lentas ¿Qué tipo de filosofía te enseñas aquí? Neo-existencialista Cartesian Zen Daoism Están todas las partidas de coctel este año ¿Qué mierda eres? ¿Cuántos estudiantes tienes? Bueno... Ninguno en el momento Pero cuando la palabra salga que un gurú como yo esté enseñando en un bonito local como este tendré que los haré con un pato jajaja ¿Puedes enseñarme una filosofía? Ok Aquí hay un koan zen ¿Qué? Un puzzle filosofical Si un árbol cae en la bosque y nadie está alrededor para escucharlo ¿Cuál color es el árbol? ¿Blue? No exactamente No exactamente ¿Forest Green? No ¿Red? No ¿Cyan? No ¿Lavender? No exactamente ¿Y el hielo? No exactamente ¿Y el hielo? No exactamente ¿Puze? No exactamente ¿Aquamarine? No exactamente ¿Tope? No ¿Siena? No ¿La historia del juego lo ponía en esta parte precisamente, macho? ¿La historia del hielo? ¿La historia del hielo? ¿Larry? ¿Orcid? No ¿Turquoise? No exactamente ¿Puze? ¿Puze? No ¿Puze? No ¿Aubergines? No ¿Teal? No exactamente ¿Mustard? No ¿Caberné? No ¿Slate? No ¿Smoke? No ¿Brick? No ¿Coral? No ¿Cartreuse? No ¿Cherry? No ¿Raspera? No ¿Raspera? No ¿Vanilla? No incluso cerca ¿Asparaigas? ¿Puze? No ¿Puze? No ¿Eggshell? No ¿Driftwood? No incluso cerca ¿Sumac? No ¿Alpaca? No ¿Storm Grey? No exactamente ¿Evening Haze? No ¿Taragon? No ¿Saché? No ¿Venician? No ¿Juniper? No ¿Drizzle? No exactamente ¿Sumac de las que recuerdo? ¿Sweet potato? No incluso cerca ¿Bayou? No exactamente ¿Manilla? No exactamente ¿Macintosh Red? No exactamente ¿Mange? No exactamente ¿Sharkbite? No ¿Fashimi Green? No ¿Ebony? No ¿Ivory? No ¿Menthol? No incluso cerca ¿Sangara? No ¿Sangara? No No ¿Octobl? No incluso cerca ¿Keki? No incluso cerca ¿Busha? No exactamente ¿Robin's Egg? No ¿Ash? No ¿Spice? No incluso cerca ¿Cóper? No ¿Pudero? No ¿Vermilion? No ¿Burgundi? No ¿Russet? No incluso cerca ¿Cadmium White? No ¿Cerulean? No exactamente ¿Groel? ¿Cerulean? No ¿Ocran? No ¿Purro? No ¿Burro? No ¿Cerulean? No ¿Oatmeal? No No ¿Tienes color? Exactamente Ahora ¿Qué has aprendido con esta experiencia? La filosofía no vale mi tiempo Oh, estoy muy imprescindible Tiene muchas personas años para llegar a este punto Ya has aprendido todo lo que puedes enseñarte Venga adelante en el mundo Con confianza No te voy a pagar un dólar Sí, Capitán Marley ¿Dónde deberíamos burlar el trozo? ¿Para qué? ¿Ale? ¿Para qué? En el truco de la cinta Queda la cinta Ya se lo quitó en cuatro partes ¿Para qué? ¿Ale? ¿Para qué? ¿Ale? Ok, vamos a pasar por aquí Así que nadie se le pierde de dónde nos matamos ¿De acuerdo? ¿Ale? ¿Ale? ¿Para qué? Bienvenidos a Dinky Island Home of the treasure of Big Wup Es formado como un gato gigante. Se ve fuerte. Y de random por ahí, tenía que llegar a una parte. Se lo voy yendo para arriba yo casi. Yuhu, por fin he llegado. Creo que esto salió al cabo del rato. El teléfono público. Buena. 1-9-0-0-7-4-0-J-E-D-I. Recuerda chicos, si estás bajo 18, pregunta a tus padres antes de llamar. Lucasfilm Games Hentline, Chester hablando. Ah si. Es una tía en el este. En la versión... Pero se llama Chester también, por cierto. ¿Cuándo va a salir el Star Wars... ¿Cómo? ¿Cuál es el O-T-L? Star Wars... O... No recuerdo cuál es este. Pfff... ¿Quién pensó a ese maldito estómago? Estoy cansado de escuchar sobre ese maldito estómago. ¿Tienes alguna idea de cuántas llamadas tengo un día sobre eso? No me preguntes de nuevo. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué eres, a perverte? ¿Qué pasa con ti? ¿Y por qué la aventura de juegos cost mucho? Hey, I just work here. ¿Qué es el secreto de Monkey Island? Estoy confundiendo con estas preguntas. ¡Es una sorpresa! ¡Ok! ¿Cómo gasto dinero tengo que hablar con el dinero? 75 centos a minuto. You can ask your computer to work out the math for you. When is Swaddle going to ship? It's been out for some time now. Where have you been playing some frustrating graphic adventure? I'm lost in the Dinky Island jungle in Monkey 2. Ugh, look. There are only two ways out of the room you're in. Figure it out, knucklehead. I'm lost in the Dinky Island jungle in Monkey 2. I told you, just walk off the edge of the screen. How hard could that be? Thank you. You've been very helpful. Goodbye. Yeah, sure. There's something lumpy in it. I can't reach it. There's something lumpy in it. I don't think I ought to do that. No, well, the ball. Where are we? Do we have a ball? Yes. Ah, no, no, no. We have a ball. No, we... We have a ball. Ah, no, no. Ah, no, era la botella. Vale, ya lo recuerdo. Perfecto. Perfecto. Sí, ¿qué es eso? Caja de cereales. La caja de galletas. Perfecto. Ahí va. Y ahora como vuelvo. Esa es el bonito loros. No, por esta parte no había mucho. Eso sí que va a perder. Sí, yo creo que era para abajo ya y ya está. Así loritos. Así como la de que asora era. Sí. Dios mío, ¿dónde era eso de que asora, galletita? No lo sé. Vamos a pedir chorras, seguro. Pero es una frase típica. Ya, pero sabía que no se ha entrado nacido en alguna chorrada. Oh, no, no, that's not right. He doesn't seem interested. Joder, tengo que abrirla o algo. Mira la caja de galletas. Ahí va. Hace falta añadir agua. Joder. Hace falta añadir agua. Hace falta añadir agua. Hace falta añadir agua. Hay un vaso aquí. Sí, Capitán Marley. ¿Dónde deberíamos romper el tránsito? Quiero a mi abuelita romper un verdadero hombre. Un Capitán. No un agua, como tú. Ahora. No, 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 that's not right. Esta agua es demasiado salida para usar con la mezcla de sodio. Joder, pero la había que... Hace falta añadir agua. 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 Hace falta añadir agua, macho. Parece que ha llegado la mayoría de agua. Tal vez... Ah, he vuelto a pinchar fuera. Hay donde debería pinchar. Bueno, no. Vamos a ir apuntando todo esto en un baño named Dr. ¿aaaaah? ¡Ah! ¡Yo quiero un cracker! En norte, del dinosaurio, a las pilas rotas. ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Ahora! ¡Estás cerca del dinosaurio! ¡Yo quiero un cracker! ¡Pero, Captain Marley! ¿Dónde debemos burlar el tránsito? ¡Yo quiero un cracker! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer una mapas y romperla en cuatro piezas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos a hacer una mapas y romperla en cuatro piezas! Parece que se ha llegado la mayoría de la sal. No hay más de cracker. ¡Vale, Captain Marley! ¿Dónde debemos burlar el tránsito? ¡Pues supongo que tenemos... el dinosaurio, los pinos rotas! A ver, primero al... no, pero este creo que no. Primero tenemos que ir por aquí, porque eso no puede ir por aquí. Ahora, este. A ver, este desde el pantano hasta este, hasta este desde el dinosaurio. ¿Puerto? ¿Esto no se puede abrir? ¿Puerta no puede bajar la puerta? Una coña. ¡Está cerrado! ¡Hey! ¡Dynamite! ¿Estás buscando algo? ¡Dynamite! ¡Mola! A ver, ¿cuál es este para acá? Mmm... yo la de este para... No sé qué es esta. Digamos que hago esto otra vez. Sí. De la charca hasta el dinosaurio que quiera. Sí. Hasta el dinosaurio. No, si estoy en el dinosaurio. Después del dinosaurio, al norte. Norte. Sí. Vamos a comprobarlo. Norte. Sí. Los dinosaurios hasta las rocas. Las rocas. O sea, que... Tendré que seguir yendo al norte. Sí. Hasta las rocas, ha dicho. No hay rocas todavía. Las rocas. Vale, ¿y aquí? Sale el orden. ¡Ah! Sí, Capitán Marley. ¿Dónde deberíamos bajar el tránsito? ¿Polly quiere un cracker? Sí, Capitán Marley. ¿Dónde deberíamos bajar el tránsito? Pretty Polly. Muy bien. No lo sé. 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 Es lo cierto. Por aquí no es. Dime que vuelvo. Mierda, te lo hemos liado. Uy, chao. Tien, cojonudo. Vale, por ahí sabemos que no es, pero creo que había tres galletas. Hay que quedar las tres galletas para que luego te... Bueno, huevalletas de las galletas. No puedo, o sea, ya decía que no había más galletas, así que no hay más galletas. Tienes que tenerla en cada zona. Uy, no es la pinta. Tienes que ir al norte. Ya está, la roca, si le damos la roca. Hace a la tierra. No, voy a ir a la derecha, y si no por supuesto. Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Así que no se olvide de donde se muestran el hermoso. Juro que... pensaba que... Tiene que haber alguna otra pista, el puto loro. A ver, desde la charca, estamos en la charca, para acá. Pues tiene que ser por el tercer camino, lo único que no he tomado, también es casualidad, macho. Coger el que no era el último, como siempre. Sí, pues sí. Ahí están los arros. De la roca, a la sur. Por aquí, tiene que ser. No es posible. No sabe nada. No sirve nada, los pájaros siguiendo, caminando también por ahí. Tío, esto no puede ser, o sea... Estaba ya hecho, o sea... Estamos ya en el... Las putas rocas. Ah, mira, de aquí. Estoy ya para adelante. Por aquí, tenía que ser para arriba. Volver a las rocas, o sea que tenga que volver para atrás. Oye, venga ya. Lo repiten, pero no es la misma, no es el mismo trago. No es el mismo, no. Al menos que traga bien a la primera, parece que nada. O tengo que hacer algo más con el puñetero pájaro, la verdad es que no me acuerdo. Está mal en ese otro escenario. Pero supuestamente tenía que dar tres pistas, y solo me ha dado dos pistas ahí. Lo que hago después de las rocas. Por aquí. Si. Pauly wants a cracker. No, no es el poñetero. No. No me haceré con la botella rota. No me haceré con la botella rota. Quiero a que mi abuela me casara un hombre real. Capitán, no un washout, como tú. No, 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 no es cierto. Espera un momento, porque tengo agua destilada otra vez. No hay más cracker mix. Quiero a que mi abuela me casara un hombre real. No hay crackers, no hay galletas. Si no hay galletas, ¿qué mierdas hago? Sí, Capitán Marley, ¿dónde deberíamos burlar el tránsito? He ido por todos los caminos al volver para atrás. Y volver para atrás no debería ser. No, pero antes he ido por un camino que me ha extrañado. Creo que el de arriba es el que ha cogido. Están preguntando si no puedo volar las rocas. Las rocas no las puedo señalar. Ok, vamos a ver otra vez. Así que no se olvide dónde burlar el tránsito. No, 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 no es cierto. Dice que el de lo contrario dice el LOL. Voy a abrirme por atrás, solo por si acaso. Sí, yo lo estaba cargando. Mira, pero ahora, mira, eso sí. Mira, sube por arriba, que antes he visto una zona rara. Creo que era de arriba. No, 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 no. Así no es. Arriba es el único lado que puedes ver. Voy a seguir yendo para arriba forever. Sí, otra vez más de estos. Dice que la pantalla de arriba puede ser que sea eso, eh. Que te está diciendo, no, no, así no es. No, pero nada. Hija la mierda. He sacado el box. Creo que tiene que haber otra galleta en algún lado, ¿sabes? porque me juraría que hay una tercera pista tiene que haberla ah no, 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 eso no es verdad eww, oh, colmian de anchovies eww, oh, colmian de anchovies eww, oh, colmian de anchovies ¿¡Que nada más? vamos a crear una mapa y lo disparamos a cuatro colores Holly necesita un cracker ok, vamos a repetirlo de nuevo para que nadie se olvide donde murimos el premio Me parece bastante viejo ¡Holly quiere un cracker! ¡Hey! ¡Hay un cracker ahí! ¡No, no, no! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Última galletita! En el norte, desde el dinosaurio, al piso de rocas. En el norte, desde las rocas, hacia el norte. ¡Ahhh! 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 ¡No puedes! ¡Sabía yo, machote! De verdad que se me olvidan las cosas más... ¡Jodona! Y dije, claro, te ponen dos galletas en un sitio y otra en otro, y es como, ¿qué? ¿Pero por qué motivo? O sea, ¿cuál es el motivo? Es que te jodas así. En los comentarios de esto, como tiene comentarios del desarrollador, en algunas partes, que las he desactivado porque tampoco hay que pasarse... Algunas partes como el tío así, bueno, pues así es mi filosofía, así que le den al jugador. Es mi filosofía. Así que le den al jugador, es mi filosofía. Si he dicho que cuarenta horas y cuarenta horas dura el jugador. Así alargarlo, así de formas cabronas. Y si, la primera vez, perfectamente, te puede durar cuarenta horas. Y mira, por aquí, el camino que ya cogí la otra vez... Ahora sí que salgo, porque ahora que me lo he dicho el loro, sí que es algo. Mira, es una bonita X. ¡Oh! ¡Este tesoro! ¡Ah! ¡Este tesoro! ¡Ah! 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 ¿Por qué no lo dijiste? ¡Que cabrón! ¡Puedes ir por el corte como yo! ¿Corte? Ok, vamos a la otra vez, para que nadie se olvide donde murimos el tesoro. ¡Esta es la segunda más grande X que he visto! Tenemos una bonita pala, pero mejor con tizanita. La primera de arriba de todo, seguro. Es el primero que cogemos en este juego. ¡Hace el cemento! ¡Dinamita! No creo que lo hará mucho mejor si no lo encenderas primero. Esa es la última cerilla. La última cerilla. Pues vaya que pocas hay. ¡Joder! ¡Gracias, Scott! ¡Esto vino desde la dirección de Dinky Island! ¡Ese idiota! ¡Pero que es una explosión grande! ¡Pero que la vende con otra idea! ¡Ah! ¡Pero que la vende con otra idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que la vende con otra idea! ¡Pero que la vende con otra idea! ¡Ese debe ser el tesoro de Big Wub! ¡Ah, sí! ¡El trinco! Aquí suena la música de Indiana Jones directa en casi toda la cera. ¡Ya! Y aquí es como de contar la historia así. ¡Ah! Y como ¿cómo vas al principio?! Como casi ¡con juego que vuelve al principio! Sí, pero aquí estamos unos tres días, pues. Esto es más grave que jamás se escucha de tu joder. Ah, sí. Ah, espera un momento. Que estábamos ya en interrupción. Ups, parece que se ha cortado la transmisión en un momento. Vaya, no pasa nada. Incluso si estuvieras para escapar, siempre estaría capaz de encontrarte nuevamente. Estamos abiertos a uno de los demás. Esto es genial. Vamos a ver. ¿Como Dreadlocks? Sí, más como eso. O como... ...brothers. ¿Huh? Yo soy tu hermano. No, no. Eso no es verdad. Eso es imposible. No sé. Vea tus sentimientos. Sabes que es cierto. Así que... ...todo en Star Wars. Así que... ...todo en Star Wars. Así que no. Y traje un pequeño sorpresa para ti. ¿Era? ¿Un beso? Un beso para mí. Un sorpresa para ti. Sí. Si toma, yo también sin hacer vudú. Un beso para ti. ¿Un beso para mí? ¿La sorpresa es una beso? La sorpresa es una beso para ti. La sorpresa es una beso para ti. Lo que voy a usar para torturarte. Y luego, te enviarle a tuνοas a otra dimensión. Una de dolor infinito. ¿Vale? No, es mi propio ordenador. Creo que lo he liado paro. Pero se ha caído un momento así antes Se ha caído internet de mi portátil Porque ahora no puedo ver nada No, 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 no Pero no ha habido la conexión No, 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 no Sí, se ha ido por la conexión Cojón Bien, esto mola A ver, páralo ¿Que para el qué? Si da igual, si se ha ido la conexión Yo creo Eh, sí Déjame irme un postador que esté grabando normal Vale, déjame, no, no, espera Para romperlo O sea, ¿sabes que podríamos hacer freaky? Sí, podría ser iniciar mi router Porque yo creo que Ono es buenísimo Sí, es muy bueno Ahí va, no se ha visto Bueno, pues vamos a ver, voy a retomar esto Eh, una historia que mola bastante Ono de vez en cuando dice que me quiere cortar la conexión Por no sé qué motivo A ver, esta parte no se va a emitir en directo Porque directamente me han cortado O sea, la conexión de internet Se acabó de interrumpir sin motivo ninguno Es lo típico esto de cuando llamas Te dicen, hay una incidencia en tu zona Lo arreglaremos cuando podamos Pues qué putada, macho Aquí ni explicaciones ni puede ser No, el jueves me pasó, creo Fue viernes Eh, jueves, jueves Me llamaste ahí para que Eh, tío, me llamo toda la tarde sin internet El jueves, el jueves estuve Estuve toda la tarde sin internet Y hoy, el final del live stream No se puede hacer en live stream ¿Por qué? Porque no es la de los cojones Sí, y la gente del live stream está ahí Sin motivo, sin motivo ninguno Sin explicación ninguna No, no podemos ver el live El chat Ya, no podemos ver el chat Lo vamos a terminar Pero es el final ya del todo Ahora, se quedarán con la gana ¿Puedo ver el chat? ¿Puedo ver el chat? ¿Puedo verlo? Uh, no ¿Puedo conectarme con el demo? ¿Para qué? Si el chat va a ser como No hay nada que ver O sea, no estoy emitiendo No estoy emitiendo nada No tiene sentido Ah, bueno, voy a terminar el puzzle Este último que queda Pero vasca Su puta calavera, macho Hay que hacer básicamente Como que está fuera de eso Tú tírale monedas Joder, macho, mi brutal rato Es una puta mierda, macho Será la desgracia Que le tires Oye Hola Quiero usar la máquina Tienes que apuntar bien a la asta Tienes que apuntar bien a la asta Ah, Dios Es una pequeña mierda Eh, espérate Ah, vale No, lo empujo aquí de una manera guay Básicamente, para derrotar Le hay que hacer como en el... Lo del vudú Es como... ¡Uy, coño! Una moneda ¡Ey! ¡Ey! ¡Susan B. Anthony! ¡Ey! 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 Luego de sus muertos Supuestamente es tu hermano ¡Ey! 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 Su saliva El pelo Ah, sí puede ser El jupitajo O sea, bueno Puede ser... O sea, la ropa Una fibra de su cuerpo Sí, sí, ya sé Una de estas de sus huesos Y un fluido Fluido, sí Pero me joder Entonces de verdad Es que no puedo hacer un poco de... ¡Ey! La conexión ha vuelto Por lo menos ¡Ey! ¿Es verdad? ¿La conexión ha vuelto? Pues te juro Estaba poniéndome el router Las mismas luces que cuando esto Voy a intentar volver a emitir A ver qué coño ocurre Pero yo pensaba yo que... Pensaba que no íbamos a poder De hecho pensaba yo... Yo ya me había despedido en internet Por toda la noche O sea, bueno Pues hasta luego internet Pues no podré hacer nada en internet hoy Afortunadamente pues mira A ver, vale, no Sí, sí que ha vuelto la conexión Madre mía, pues... Esto... Ah, está emitiendo también Pues la otra vez que me pasó Ya he tenido toda la tarde Sin internet Debería estar emitiendo Claro que tardará O la gente se habrá pirado ya La mayoría Pero han sido... Un par de minutos así tontos Claro En los que ven que se ha caído Pues dicen ya está Se ha caído para siempre No sé si quedará alguien Pero bueno Bueno Estamos ya... Creo que estamos ya Vamos a suponer que estamos ya Sí, ya estamos Sí, ya estamos Claro que no se quedará Una persona Y solamente soy yo Con el portátil Así que... Sí, esto con el portátil Bueno... Pues a lo mejor reír Que la abuela ha encontrado Vamos a ver ¿Dónde estamos? Es una caja de balones Hey, solo hay un balón en aquí Una botella de Roopier Debería ser suficiente Oh, oh... No me da tiempo de abrirlas todas ¡Ah, ah, ah! ¡Hacé! No quiero llevarte toda una caja de dolores No, no podemos ¿Puedes hablar esto? No, no podemos Me falta ver que voy en la última caja Voy a decir que actualicen Porque... Abuelito Vale Oh, la moneda me la puedo quedar igual Ah, joder Ah, espérate un momento Ah, no, eso no puedo usarlo hasta luego No, no, no Tengo que seguir dando vueltas A ver, tengo que ir al... A lo de los premios asilios que hayan salido Vamos a meter más Ah, ahí hay la caja de robos Y hay un balón de aplicaciones Ah, me la voy a dejar de quedar Ah, quiero hacer Bien, vamos a abrir una caja de ti Ah, pues... Ah, que no puedo decir Oh, hay cosas que en ti Hay una caja de teléfono Hay una caja de druidenses Hay una caja de syringa ¡Estos son mis padres! ¡Es mi mamá! Hola mamá Hola mamá Hola mamá Hola, papá. Hmm, esto parece que... Vale, creo que no hay nada más que coger. No soy padres perdidos. No soy padres perdidos. A ver, si puedo coger lo que antes no puedo coger. Muñecos. Ah, muñecos, perfecto. Para la receta de la movida esta. ¿Qué tienes ya entonces? Ropa, calavera, huesos... Vale, necesito... Ah. Utilizar... ¿Qué era? Ah, el globo. No recuerdo para qué exactamente, pero bueno. Yo lo inflo. Si te metes el jazen es igual. Los guantes también. No recuerdo para qué coño servía inflar esto, la verdad. No recuerdo si servía para algo, de hecho. Pero yo lo hago. ¿No era para hacer el muñacazo entero el de Jack? ¿Y de qué me valen los globos? Lo aguanten con las manos. A la porra, Friki, que es lo grande que es eso. Hey, Guybrush. Es voodoo. Como ya lo tomáis. ¿No podemos hablar esto? Está chitarrando obviamente. A ver, tengo que conseguir antes de que me haga eso... Joder, ¿no he estado aquí hace un segundo? Ya no. Me parecido. Me se paga la luz. Supongo que si me quedo parado mucho tiempo en una sala vendrá. Pues sí. Aquí por ejemplo, no veo por qué no. Tengo que dejar preparado... Esto es el pañuelo de los huevos. Seguro que se me cancela el menú este en cuanto venga el lechac. Que te juegas. O además, tal vez no pueda haber existido en el menú este. Sí, parece que vaya a parar. Voy a ver si puedo abrir cosas. Es demasiado pesado para mi levantar. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. No. Hola, lechac. ¿Por qué no viene? Tal vez en esta sala no puede ser, ya que hicimos lo de la Coca-Cola. Voy a probar en otra sala. Mira, mira. Ahora vas a conseguirlo. No, no a tiempo, macho. Vamos a discutirlo. Como desechando a los adultos. Puey, lo tengo. Tengo que darle con el pañuelo para decir... Ah, suena, coño, que me estás escupiendo. Ah, que ya cogí todo. Iré entrando y saliendo de forma aleatoria en las cosas hasta que... Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Ups. Bueno, nos sacamos de esta habitación. Vamos a descubrir así. Ah, invierno. Vamos a ir viviendo de repente. Sí, sí. Entrará y saldré de estas dos horas hasta que venga. No parece funcionar. Sí, cuál es el record de esta habitación de estar en una sauna. Creo que lo hemos batido. Porfa, porfa, porfa. Menos mal, me ha dado tiempo esta vez. Vale, a ver, ya teníamos todo. Tenemos el muñeco. Tenemos al antepasado. No deja pisarme en los de este, que ya bastante tengo con que llegar al cable poco. Ah, falta algo del pelo, pero eso es conseguirlo. Si me dejará llegar, claro. Por haber huido. Necesito llegar al ascensor, ya verás como ahora me va a aparecer 50 veces y no me va a dejar llegar. Venga, ¿lo ves? Venga, ¿lo ves? No, creo que no. No me deja. Solo quiero llegar al puto ascensor para irme para arriba. Venga, oye, claro. Ah, debe estar por... ¿No podemos romper esto? Mira, lo malo de esta parte. Cada vez respawneas y a lo mejor salen en la misma sala. Y digo, ah, pues nada, claro. Esa es una guardada aún. Es que es totalmente al azar, entonces. Te puedes tirarme... Mira. No me deja ir, no siquiera. Esto va a tardar más de lo que deberían, porque no es esa de los cojones. Venga, por Dios. Llama. Usa. No. No. Pero le he dado, macho. Es que sale por defecto en esa. Le doy al lado porque pienso que va a salir en medio y le quiero darle para el lado. Y entonces se me va a mirar. Y mirando no hago nada. Me cago en su puta calavera. Por lo menos está la puerta de la entrada abierta. ¿Se estará? Pues no lo sé. No, no lo sé. No, no lo sé. Me quedo campeando la palanca y por campearla me salgo. ¿Ves? Me sale ahí directamente, tío. Eso. 900 lbs. Este es un poco familiar. Este es del uno. Un circo. Un circo. Un circo. Me encanta un circo. Bueno, vamos a ver. Vamos a terminar con esto de una vez. Un moñigote. Ahora necesitas dos ingredientes de Voodoo. Bueno, ese es un ingrediente y la dola. Y me falta un ingrediente. Ah, la saliva. Espérate, el pañuelo. Espérate, el pañuelo. Estás lleno. El final es lo más absurdo de la vida. Un poco, ¿eh? No, no, no. ¡Déjame explicarlo! ¡Déjame explicarlo! ¡Déjame explicarlo! en el audio. A ver primero, ¿dónde tengo el puto muñeco? ¿Es este? Ah, este es el de Voodoo. Hola, ¿ahora dónde coño está? Eh, le he dado... Tendré que utilizar... Ah, ¿sabes lo que va a ser? No, ya sé lo que va a ser. Hay que usar la aguja con el este, ¿sabes? Ah, la aguja, sí, puede ser. ¡Ey, Guybrush! ¡Es Voodoo Time! ¡Eso es bastante bueno, Guybrush! ¡Pero no es suficiente suficiente para dejarme! ¡Corre, corre! ¡Ve cómo escapa! ¡Ven aquí ahora! Eso tiene que hacer varias veces. Sí, hay que hacer varias veces, pero vamos, que ya está. Básicamente esto ya es el final de esto. ¡Ey! ¡No! ¡Es tú! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú! ¿Ey? ¿y? ¿Agan eso? Ooooh, mirad mi, lo chocando en calcolar. ¿Agué me marron con vos y los puro voodoo tinterés? Ah, no! Yo no en peligro de las abuelas. ¡Te puedo derrotarlo! Bahía que muchas. ¡Nos en las abuelas son ritalias que lo tenía cuando era niño. ¡Deack! ¡Ah! ¡Esto ya se fue! ¡No te asustes a mí! ¡Esto, Lechuk! ¡Tienes que hacer mejor que eso! ¡Escarga la doble de nuevo! ¡Por fin! ¡Terminaremos, macho! Se ha hecho... Sin motivo, hay ninguno ¡Un perro random que se ha llevado a la... ¡Ah! ¿Qué? ¡Vamos por aquí! ¡No puedo! ¡No soy tan típico! ¡Pero quiero que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! 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 ¡También, se les da la upla... ¡Esta muerta! No, 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 no te confío en lo que puedo poner en Manhattan. Te diré que estoy... ...morto aquí. Llegué la máscara. Llegué ahora. Retiré mi... ...máscara. ¡Piquita! ¡Piquita! ¡Oh, Dios mío! Eres un hermano maldito. ¿Qué? ¿Crees que estaba maldito? ¿Por qué has estado mirando todo el lugar? ¿Por qué? Nosotros nos dijo que me hagas a ti. Cuando nos dijo que me hagas a ti, ¿a la verdad me hagas a ti? ¿O era tu idea? Mira, Guaybrush. ¿Puedes ayudarte? Puedes retírme la pierna en la pared, ¿vale? ¿Puedes retírme la pierna y me pide en más? ¡Bien, bien, bien! ¡Puedes retírme! ¡Ey! ¡Puedes retírme la pierna! ¡No! ¡Muchas, papás! ¡No tendrás que estar aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! Así bizarrosísimos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Justo así? Soy Guybrush Streepwood, un pirata fuerte. No tengo que preocuparte por cosas así. Por supuesto, querido. Pero por favor, cuidado. Bueno, vamos allá. Vamos a caminar con el buccaneo muy rotativo. Es como si de repente todo es una fantasía de los chiquillos. Sí, pero no. Es un encantamiento turbio así. Luego lo que mola es que consiguen... Es como venga, lo terminamos así y lo que salga y ya está. Luego en el 3 sí que consiguen explicar esta puta mierda. Bueno, es que es muy triste. ¿Por qué termina así? Ese no tiene sentido ninguno. No. El... Pero luego en el 3 sí que empieza así como que ha conseguido escapar del parque de atracción inmortal. Como que era toda una fantasía de estas como que lo está encerrando en su... ¿Qué maldad? Es como una prisión turbia. Lo está haciendo. Es toda una ilusión de esto. Es verdad que en el 3 estaba... Es Matrix y ya está. Y... Y por lo visto la explicación es esa. Pero luego en el 3 se escapa y es adulto y toda la polla. Pero es que es una movida de final. O sea, ¿qué cojones? ¿Qué clase de final? No sé, es un final muy turbio de verdad. Es un final muy turbio. Es el final más turbio macho. Lo más importante es que están en la tabla de las alchichas. Le impidió a las alchichas. ¡Win! Sería imperfecto. La música del juego mola bastante macho. ¿Puedo poner esto en C1? Coño, que sí puedo. Pensaba que el final era... Así a Madre de Dios. Pensaba que al final no podía. Y graficar, pues. Yo creo que cojo Diego porque ya no salen créditos ningunos. Ah, vale. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa esto? Un hechizo o algo así. ¡Ja, ja! Seguro bien. Se sirva. ¡Ja, ja! Bueno, estos son créditos así que iremos corta... Bueno, dejaremos los créditos y luego cortaremos. Los créditos de los casados. Claro, sí. Este lo puedo dejar por ahí. ¡Puede! La música está bien, pero al fin y al cabo... Ya no quiero sudarlo más de lo que está sudando. ¡Ja, ja, ja! Pues no sé, este juego lo habrá estimulado. Tenemos que haber hecho el 1, pero era más corto macho, la verdad. ¡Puede! Este yo creo que era más largo. El 3... No, pero digo el 1. ¡Dios! Es que el 2 la verdad es que tienes... Si, el 2 está caliente todo por culo. El 2 es el más. ¡Me toco a la mierda directamente! ¡Ja, ja, ja! ¡Así! ¡Sapita calienta así, delicioso! ¡Ja, ja! ¡Uff! ¿Qué trajes que jugamos a meter hasta en la sauna? ¿Pues cómo viajeaste? Ahora lo guardamos en... Vamos a soltar lo que queda. No, lo que queda, tío. ¡Ja, ja! He comprado también droga. ¡Ah! Eso es bueno. ¡Aaah! Sobre todo lo más importante, Monster. ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja! Pues... Deberíamos... Ah, sí. Vamos a dejar los peditos aquí. Sí. Lo mandas usted es... ¡Como gente! ¡Pero cabrón! ¿No te acordabas de una mierda cuando dices... ¡Sí, me acuerdo! ¡Sí, me acuerdo! Pero no te acuerdas que me acuerdo ya de todo, la verdad. Hace un hue... No, yo jugué hace un huevo. Claro, yo también hace un huevo, pero... La última vez a lo mejor 6 años o así. Yo cuando lo sacaron por primera vez... 6 años dos veces casi. Yo cuando lo sacaron, vamos, en la Special Edition lo jugué otra vez al 2 este. Ya me lo pasé tan bien a la Special Edition. Con recordar un par de cosillas yo ya me acordaba de todo, así que... Bueno, de casi todo. Ah... Tengo que hacer el 1 o el 3 por el momento, no. Algún día, tal vez. ¿Quién sabe? En alguna ocasión. No, antes eso me pasaría el 5, ¿no? El 5 no me lo he pasado todavía tampoco. Por eso. Pero claro, el 5, como es The Telltale, harán lo típico de... Ah, voces en inglés de estos en español. Sí, por supuesto. Pero es que eso no sé si me cae tan bien. Lo hemos hecho aquí para... Si había alguien que no había jugado nunca al juego y... Se quería enterar, pero... Pero al... Pero yo prefiero jugarlo con los textos y voces en inglés, la verdad. Muchos chistes en la traducción se pierden. O lo traducen libremente y dicen cosas... No, pero grabas para YouTube y demás. Sí, claro. Si ese canal en español, pues eso es español. No, tal vez lo juegue por mi cuenta en inglés. Para ver cómo va y tal. No lo sé. Ya veré. Tengo muchos juegos. Claro, yo recuerdo que... Eché un vistazo al juego cuando salió. O sea, cuando salió. Pero lo malo es The Telltale, como saca un mes, otro mes, otro mes, saca 5 capítulos separados por meses... Me dije... Ah, pues cuando salga un par de capítulos por lo menos para tener algo más difícil para jugar... Ya lo... Ya lo... Por ejemplo, eso mismo hice yo con el... El Future. El Regreso al Futuro. Y luego lo terminé. Cuando estaba el primer juego entero sacado. Y el segundo juego a medio. Entonces jugué un juego y medio. Y luego cuando sacaron los dos capítulos que me faltaban del segundo juego, pues lo jugué. Pues mira que de Sammy Max aún me falta... Ah, los temas todos comprarse en Steam y aún me falta pasarme... Los Sammy Max me los he pasado de hecho varias veces. Me gustaron mucho. Sí, es que... Mucho, mucho. Los de Sammy Max son la polla. Ese también sería una buena que hacer en YouTube, pero... Es que es como... Pero es que es lo malo. Es que los chistes del Sammy Max con el de traducción al español se pierden algunos chistes, tío. Joder, lo ponemos en inglés y punto. Es que el Sammy Max sí que sí que es. Es que ya me lo he pasado varias veces, tío. Hasta que no pasen unos cuantos meses, por lo menos, que pierda... Que me olvido otra vez de los chistes que cuentan. No tiene sentido de hacerlo. La verdad es que sí. Es que es una cosa... Es lo malo que hasta que no... Por ejemplo, yo en el juego este... A mí muchas veces no me acordaba porque hace un juego que no lo... Que no lo jugué. Pero... El Sammy Max sí que me mola por los chistes burros que tenía. Y al dos muchísimos años. ¿El cuál? Pero muchísimos. A este... A este... Y ya... Yo lo jugué... No. Por hace menos cuando lo sacaron... Dos años. Dos años. Dos años y pico. Claro. En su versión vieja con un gráfico arrodador. Con gráficos de mierda y tal. Y aún lo jugué... En un arrodador que... Creo que tenía... No. Windows 95 no macho. Tenía otra vez... Todavía... Un Windows anterior macho. ¿NT? No, no, no. Antes del 95 salió uno que era un puto disquete de mierda. Que solo era un disquete. No lo recuerdo. La verdad es que yo... Creo que no era... No sé si era... ¿Estás seguro? Al 95 en DJT... El 95 tenía solo 43 colores o algo así. Ah, ya se han trimbrado los proyectos y todo. Pues sí. Lo jugué... Vamos, rulando desde D2. S yeah, rulando desde MS2... Totalmente. O sea que ya te da cuenta de unos cuantos años... Pues... Vamos a ir cortando de todas formas. ¿Cuál será el próximo juego Live Stream? No comprendo. El viernes. lo típico los viernes sigo con su premario rpg y tal luego otra cosa parecida a esta no creo que hasta dentro de bastante tiempo no hagamos así hasta los 5000 que coño que me ha redicado yo no quiero tirarme que como sea este verano llega a los términos este verano lo hace su puta madre el drive stream así de largo tío es posible llegar a 3000 este verano y no hay dios que vuelva a hacer esto tío esto es una o sea te lo juro tiene que arpear un termómetro o algo así tío si para mostrar en mi habitación es un universo paralelo de 45 grados aquí y esto no hay dios que sobreviva pero bueno que sí que este viernes seguiremos con super mario rpg que lo dejamos después de la torre no después de conseguir a todos los personajes después de la torre de booster no recuerdo que lo que tocaba pero bueno continuaremos entonces yo voy a cortar aquí todo el chiringuito y luego me pondré a renderizar y editar y esas polleces tan divertidas hasta luego nos vemos el viernes y el friki y no lo se lo veis en su canal hasta luego adiós